¡Seguinen y bienvenidos a un nuevo Cultura Geek! ¿Cómo andan todos del otro lado? Mi nombre es Augusto Finocchiaro y estoy rodeado de gente que sabe mucho de cine, de videojuegos, de tecnología, de esports, como por ejemplo el señor Beso Maruga que está acá al lado mío. ¿Cómo le va Bruno? ¿Cómo le va? Buenas noches. Todo lo que nombró es el resto del staff. Usted sabe mucho de muchas... Yo he visto el programa Cultura Geek, cine y series donde usted recomienda series que inclusive no vio. Mirá lo que sabe Bruno, que recomienda cosas que no he visto. Yo estoy por empezar a ver suits solamente porque Bruno lo recomendó. Es un tipo que es un fenómeno. Está por arriba de lo normal. También está con nosotros desde la otra parte del planeta. Recién probamos que estamos en los dos países con las ciudades más opuestas del planeta. El señor Jorge Abreu. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Todo bien por acá. Miren el sol que hay ahí, acá. Mal. El solazo. Esto es una ventana. Increíble. También está con nosotros el señor Emi Choque. ¿Cómo le va, Emi? Ahí está. Todo bien. Esa música no sé si me representa, pero bien todo bien. Ese es el guacho pistola del equipo. Ya está, es así. Sí. ¿Cómo le va, Emi? Si usted lo dice, no se lo voy a discutir. Bien. Por suerte, bien. Todo tranquilo. Me alegro muchísimo. Estamos con el Iron Man de Cultura Geek. El señor O'Kelfo. ¿Cómo le va, O'Kelfo? Señores, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. Pará, pará, que sigue. Ahora sí. Ahora podés hablar. Acá, sufriendo con mudanza, preparando gilada y con unos matienzos, porque no sé que sea de noche y no tomo y mate. Perfecto. Que es bien de grasa, pero bueno. Perfecto. Y la número uno en este momento, y la única persona que tiene dos habitaciones, una para ella y otra para su gato, la gran Chere. Pueden obtener su casa con dos habitaciones, si resignan la tranquilidad y les meten un fantasma adentro. Es increíble cómo se baja el precio de la propiedad. Perfecto. Yo buscaría, viste cuando buscás departamento, tildar con fantasma o sin fantasma. Con ese. Y si alguien se murió adentro, mucho mejor. Les hago una pregunta, ya que arrancamos ahora Cultura Geek Inmuebles. Entonces, ¿es necesario decirle a la persona que alquila si mataron o no a alguien en tu departamento? Acá en realidad creo que es obligatorio. Bien, me parece barro. Creo que legalmente, o sea, si vas a una inmobiliaria lo tenés que como avisar. Pero perdón, le voy a decir una mala noticia para ustedes. Es muy probable que en cualquiera de sus casas haya muerto alguien alguna vez. No, pero por eso depende, no. Está seguro. Si es muerte natural, no. O sea, si es muerte natural, no. Que alguien sea muerto, que alguien sea muerto, si no construiste la casa, es muy probable que haya pasado. Claro. Y yo claramente... Una muerte violenta. Yo claramente he vivido en lo que fue un bullying, así que no les digo una muerte, pero claramente alguien, ¿cómo se llama? Apuñalado, por lo menos hubo. Y arriba un cementerio indio. Un disparo en la pierna. Muy bien, muy bien. Me encanta lo que están contando, hermoso, para arrancar este programa. Los que nos ven en twitch.tv barra cultura geek, gracias por estar siempre, están ahora en vivo, todos están saludando acá en el chat. También este programa lo podés ver en Flow, todas las semanas podés entrar a Flow en On Demand o el canal 601. Buscás Cultura Geek y están todos los episodios, así que podés chusmear por ahí también. Pero, para arrancar este programa tenemos mucha data, vamos a hablar de Horizon, de Dying Light, vamos a hablar del Far Cry 6, vamos a hablar de HBO Max, vamos a hablar de la Switch Pro. Mucho, pero mucho tenemos hoy, así que ¿saben a dónde nos vamos? ¿A dónde? A las noticias de la semana. ¡Saben a dónde nos vamos? Este programa con noticias, lo primero que vamos a hablar es lo más reciente, el jueves, sí, el jueves fue que se mostró en un State of Play, un evento específico de, iba a ser Nintendo, de PlayStation, se mostró el Horizon Forbidden West, o Forbidden West, como le quieras decir, porque si estamos hablando de Forbidden, tendría que ser camarada. En la matanza prohibido. En la matanza prohibido. En la matanza prohibido. En la matanza prohibido. Claro, vimos este juego, donde vimos muchas cosas nuevas, un montón de movimientos nuevos, vimos 14 minutos de gameplay, y ¿qué fue lo que más nos sorprendió? ¿Qué fue lo que más le gustó al equipo al ver este Horizon en el evento de State of Play? Un montón de cosas. Para empezar, las criaturas nuevas, los cambios en la animación, que de repente se sienta que Aloy cuando pega con sus armas realmente tienen peso. Todo eso, me parece, pero lo que más le hacía falta después de jugar el 1, en el 1 parecía en comparación. ¿Sabes lo que se dio acá? Que jugabas con una especie de muñeco que se sacudía para todos lados, y ahora de repente todo parece que tiene mucho más peso, mucha más fuerza, que está mucho, mucho mejor como se ve. ¿A ustedes no les pareció que en esos videos de gameplay que le pusieron demasiada, demasiada física al pelo y que te distrae que el pelo esté todo el tiempo así yendo para todos lados? Está como medio estereo el pelo, como un pelo normal, es como que baila en el viento. Es como si tengo el pelo largo y se mueve como un bloque, así todo junto, ¿no va? Tipo, así por la calle, haciendo onda. Creo que es porque tiene un millón de trencitas, entonces la han... No, bueno, pero Aloe tendría que tener... Disculpenme, hablando de realismo y videojuegos, Aloe tendría que ser medio pelo crocante, ustedes disculpen. ¿Y si? Yo no creo... ¿Qué tiene? ¿Head and Shoulders ahí? No creo que tenga... Claro, no creo que tenga una higiene capilar muy buena, no tendría que estar tan... A ver, lo más lógico del mundo en ese contexto sería tener rastas. Claro. ¿Qué? Sí, está bastante limpia la chica esta, ¿no? Para ser un mundo... Y bueno, pero se mete en el agua ella, entonces ahí se metió en el agua y ya se bañó, sale bañada. Es agua con minerales que también al mismo tiempo le arregla la cabellera, todo. Igual todo esto que nosotros estamos diciendo, que Aloe está muy limpita, es aparentemente lo opuesto de lo que está diciendo una gran parte de la comunidad de los videojuegos, que está diciendo, esta chica la hicieron muy machona, es fea. O sea, PlayStation hace juegos así que hace todas las mujeres muy machonas porque son progre. Pero eso es porque esa gente jamás tocó a una mujer en su vida, entonces no sabe cómo es. A nadie le importa que sea linda, estamos de acuerdo, ¿no? A nadie le importa. Hermosa Aloe es un ser de luz, déjela tranquila. A nadie más o menos normal le importa. A ver, explícame un poco de las peleas, estamos viendo ahí la parte donde se empieza a abrir el mundo para que podamos ver bien los niveles de juego. Y vamos a ver cómo cambió la pelea mano a mano, ¿no? La pelea mano a mano es interesante porque está mucho más a Assassin's Creed. Charging Battle. Por ejemplo, en el juego anterior teníamos esto de que cuando peleábamos contra los humanos le podías hacer la toma de stealth para bajar de un solo golpe o ibas al enemigo y le empezabas a dar en el medio de combate con un cuadrado, 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 cuadrado y el típico combo. El problema que tenía esto era que la animación era muy rara de la forma que estaba hecha y parecía como que el bastón los atravesara a los enemigos y que no había nada de refuerzo. Vos no sabías si le estabas dando, si le estabas haciendo daño. Era una cosa que no se sentía bien quineestáticamente hablando cuando lo jugabas. Y ahora con el cambio de animación de repente los golpes se ven mucho más de cerca, me da la sensación. Y tienen como un peso que antes no se sentía por ahí, que me parece que le queda muy, muy bien. Ahí estamos viendo un momento que se enfrenta con uno de los dinosaurios robot espectaculares, la verdad, como se veía esto. Ahí avance a la parte de la exploración, ahora con el gancho donde se puede trepar, donde se puede mover con mayor libertad. Y la exploración bajo el agua, que es algo que resaltaron los devs en el State of Play como algo que va a ser parte constante en el juego. ¿Suma mucho que se pueda explorar bajo el agua? No lo sé, para mí. Suma visualmente, mirá lo que se ve eso. A mí me parece que lo interesante es que ahora pueden incluir nuevos desafíos con, claro, con otro tipo de monstruos abajo del agua y que tienen otra dinámica y otros movimientos que los dinosaurios que son más grandotes, más toscos. En una nota con PlayStation Blog, la gente de Guerrilla Games decía que una de las cosas que les llamaba la atención era que pudiendo hacer niveles abajo del agua, que no se creen los jugadores que va a ser un lugar seguro estar abajo del agua. Va a ser peligrosísimo. Va a haber un montón de criaturas que te va a convenir eludirlas y lo que no vas a tener que hacer es administrar todo el tema de la respiración porque Aloy tiene una especie de mascarita para poder respirar bajo el agua. Capa. Igual nada más lindo que ver las patitas de los dinosaurios nadar bajo el agua recién se lo dio. ¡Adorable eso! Sí, sí, sí. ¡Dios, marrón! Se ve increíble esto. Dicho esto, que estamos diciendo que se ve increíble, no se ve igual de increíble que Ratchet & Clank, por ejemplo, porque este no es un juego que va a ser solo de Play 5, sino que tiene que correr en la Play 4 y acá surge otra de nuestras preguntas, es ¿cómo va a correr en Play 4? Porque lo que estamos viendo es de Play 5, uno tiende a pensar que la Play 4 va a ser una turbina de un avión despegando en el medio del aeroparque. ¿Querés que te diga cómo va a correr en Play 4? Con inconvenientes. Ah, sí, va a correr. Lo que va a correr va a ser la Play 4, va a estar como... Sí, se va a escuchar fuerte. Sí, digamos que ya era la Play 4, no voy a decir la original, la primera que salió, va a sufrir demasiado, sino la Slim, que va a sufrir mucho. O sea, creo que es más que nada para la Play 4 Pro, que ya es una turbina de avión. Sí, yo tengo la Pro y a veces parece que va a salir volando del living. Claro, negro, la Play 4 Pro ni siquiera es tanto más potente que la PlayStation 4 base. O sea, está bien, esto va a tener para elegir entre 4K o Performance, supongo, y todo el mundo debería elegir Performance, porque no querés que la consola te ponga en la cara. ¿Puedo decir algo? Es lo posible. Sí, acá Fer10 está en el chat, dice que va a correr a los Cyberpunk, Geraxito dice que va a salir volando. ¿Puede ser, a ver, tiro esto, no? ¿Que sea una muy linda estrategia de venta que el juego juegue pesado en la Play 4? ¿Sabés que lo pensé? Me da miedo que sea verdad, me da miedo que tu teoría conspirativa pueda ser real. Porque ellos te dicen, mirá, tenés la Play 4, no te dejamos afuera, podés jugarlo, para el culo, pero podés jugarlo. ¿Entendés? El problema es que puede ser un lindo gancho si hubiese stock de consolas, si no es lo mismo, o sea, vos sacás un juego y todavía no tenés el stock para que la gente consuma esa Play 5. No, ellos no sabían que eso iba a pasar. O sea, ellos no sabían que lo del stock iba a pasar y este juego se debe estar haciendo hace como 4 años. Tranquilamente. Yo todavía no sabía cómo va. Tranquilamente. Igual, muchachos, tengan en consideración que esta no es la primera vez que un juego lanza para dos generaciones. A ver, el caso más reciente que tenemos de un caso así es el de Zelda, el Breath of the Wild. ¿Y Spider-Man? Bueno, Spider-Man también. Spider-Man también corría bárbaro en la Play 4. No, a ver, me cuesta pensar que esto se va a ver así en una Play 4. No, no, eso sí, eso sí. Pero además hay una cuestión que creo que es medio característica de lo que estamos viendo, de este paso de generación, que es la fluidez de cambio entre gameplay y cinemática, que le va a costar un traste y medio a la consola correr la de generación 4. Pero esa sería, esa es la gran diferencia que va a tener en generaciones, supongo, porque la Play 5 no tiene tiempo de carga, la Play 4 sí tiene tiempo de carga. Tú estás, te vas a hacer un café y volvés, pero... Sí. Yo con la Play 5 justamente lo que más hago es jugar el juego de Play 4. Por un lado porque no hay mucho juego de Play 5 y por otro lado porque los juegos de Play 4 están buenos y andan mucho mejor. Y un poco la gracia es eso. Vos pensás, cualquier juego que se esté jugando permanentemente, consistentemente, anda mejor. Ponele, está bien que tienen versión propia ahora nativa, pero un Fortnite, un Final Fantasy XIV. Un Destiny, todos esos juegos que son consistentes, un Genshin Impact. Todos andan mucho, mucho mejor al punto que decís, che, qué bueno que agrediría la consola. Pero acá Cola en el chat en vivo en Twitch nos tira un dato que no es, no está bien dejarlo pasar, que tiene razón él. Que el que sabe de estas diferencias, el que puede elegir, es el que probó una Play 5. Y hoy es difícil probar una Play 5 porque muy pocos amigos tuyos tendrían la Play 5, entonces no podés comparar. Y hay otra cosa más, según lo que se está diciendo en la industria, es que tanto Xbox como Play como las placas de video van a seguir con este problema de stock en todo el mundo por un tiempo largo. Sí, sí, mínimo dos años. Claro, entonces hay que ver si esto no va a modificar las fechas de lanzamiento y hay que ver qué va a pasar con los juegos a futuro. Este juego, por ejemplo, se presentó sin fecha de lanzamiento, ¿no? Y es un juego que sale para las dos consolas. Si hablamos de God of War o de algún exclusivo de Play 5 que se tiene que venir, esos tiempos se van a correr para atrás. Porque no es lo mismo sacar un juego para Play 5 con 8 millones de posibles compradores, que son los que tienen la Play 5, hacerlo con 20 millones de compradores. Para mí se va a patear todo para atrás. Bueno, por eso los primeros juegos que salen en la nueva generación de una consola suelen ser First Party o Second Party, porque son en los que la empresa que hace la consola son en los que más plata puso en la producción. Porque los matás, porque sabés que no van a vender más que tenés una base de usuarios de entre 4 y 8 millones de consolas. Y a 80 dólares el juego. Sí, ese es el tema. 70, pero además vos querés que los juegos te vendan la consola. Entonces, les ponés ficha, les decís, ok, sabemos que no vas a vender lo que venderías si lo lanzaras en el año 4 de la consola. Pero, a cambio, te ofrecemos primero toda la promoción de lo que es el lanzamiento de consola y todo eso, de lo que es el primer año de la consola. Y lo otro que vas a tener es el banque directo de la empresa, en el caso de los Second Party. Más allá de que los First Party, bueno, siempre tienen el banque de Sony. Ahí estamos viendo la batalla contra el mamut, que se ve increíble esta parte. Todo lo que es el juego de colores, los movimientos, cómo está armado el mamut, que tiene una parte arriba de madera y después se va desarmando a medida que lo vas atacando. Y todo esto es Play 5, porque yo no creo que el tema de partículas y de todo lo que se está viendo acá funcione igual en Play 4. Ojalá, quizás sí, no lo sé, la verdad no lo sabemos todavía. No lo creo, no lo creo. Todo lo que es destrucción, destrucción por así dinámica, no lo he visto nunca en la Play 4. En la Play 5 sí lo he visto, ponele en Returnal, que vos le disparabas a las estatuas y las piezas y todo eso se caían en el piso. Así como se cayeron ahí en el mamut. Qué lindo que se ve, sí, tremendo. Acá, acá, miren esta parte. Esa parte es tremenda. Lo que sí tiene es que las partículas que caen en el piso, una vez que caen en el piso, desaparecen. Sí, ahí estás, mirá. Pero, detallito. Tremendo. Igual sí, desaparecen. Eso te da cosa. No, no, pero... Ya es hilar muy fino. Está bien, es hilar recontrafino y es tipo, no sé, si vos me pones paredes que se destruyen, así, en un Battlefield, la verdad que sí, tomá, que desaparezca, no sé lo que quieras. Sí, está muy bueno esto. Dicho esto, juego para Play 4, para Play 5, pero en el evento no dijeron cuándo va a salir a la venta. Eso es lo más extraño de todo, porque uno cree que si usás el foco de todo el mundo a mirar tu producto, que es el hacer el State of Play, porque lo haces para que todo el mundo de videojuegos esté enfocado en tu noticia, y no presentás una fecha de lanzamiento. ¿Por qué creen que no se presenta una fecha de lanzamiento? Es muy raro eso, porque si lo comparamos con el State of Play anterior, Ratchet & Clank, se había hecho un mes previo al lanzamiento del juego. Ahora tenemos un nuevo State of Play, un juego con el mismo tratamiento, y claramente no falta un mes para que salga Horizon. Nos habremos enterado, pero 70 veces. La fecha anterior que teníamos propuesta era antes de que termine 2021, pero ahora está empezando a generar un poco de dudas. God of War, por lo pronto, ya se había dicho, ya había salido el rumor, que falta confirmarlo todavía, que no, que no va a salir en 2021 ni a patadas, y yo la verdad que sí, me lo creo. Me parece que mínimo 2022 God of War, y es más, segunda mitad del año. Ahora Horizon, no sé. Este tiene que salir este año, chicos. ¿Qué juego tenés para vender en Navidad este año, si sos Play? Este. Spiderman. ¿Sale el FIFA? No, pero si querés First Party... No, está bien, pero esos son todos Third Party. ¿Ratchet & Clank y este? ¿Y este van a ser? Sí, si querés Ratchet & Clank, ponle, podés meter también Returnal en la ecuación esa, que también tiene un mes de lanzado. Pero son, para Navidad quedan un juego de seis meses, son. Sí, pero... Exactamente, exactamente. Si vos querés un juego First Party para Navidad, parece que es o este o Gran Turismo. Y bueno, pero yo creo que están esperando vender más Play 5, estamos todos de acuerdo en el chat, y nosotros todos dijimos lo mismo. Están esperando tratar de meter un par más en el mercado. Yo lo que estaba viendo es que va a haber este faltante stock, supuestamente de 2022, y posiblemente de 2023, por lo que se habla en las redes y demás. Que es una locura, y más sabiendo que más o menos a los tres años, barra cuatro de la salida de la consola, ya está saliendo la versión Slim normalmente, si mal no me acuerdo en fechas. Igual, Bruno, ese dato que tirás, hay que tener en cuenta acá que no es, no hay consolas, pero ya se vendieron ocho millones. Sí, es una locura lo que se le dio. Y Sony todavía va a pérdida con cada consola que vende. Ahora están justo por hacer el punto donde empiezan a ganar plata. Creo que a partir de este mes, los gráficos de barras se cruzaban, y qué sé yo, de línea, perdón, y ahora empezaba a dar ganancia a cada consola vendida. Pero sí, a mí me parece que lo otro que puede haber pasado es que por ahí se quieren guardar, aunque sea una bomba, para tirar durante la temporada de E3, que digan, che, PlayStation, ¿dónde está? Puede ser. Puede ser. Puede ser también. Entonces, este Stratos Play, no te las jugaste, porque mostraste el juego, mostraste 15 minutos del juego, y no me tirás la fecha. Y qué, ahora cuando venga la E3, vas a hacer otro Stratos Play, y vas a mostrar, no sé, una imagen de Kratos con él. Sí, sí pueden. No me podés... Pero perdiste dos seguidos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No, a mí me encanta, pero si ya me hiciste el anterior con el Ratchet & Clank, me mostraste los 15 minutos de gameplay, y después me tiraste la fecha, en este fue como raro que te muestren el juego y no te tienen ni un aproximado. Está bien, entiendo que, ahora, como decimos, están todos más cagados porque si tiene una fecha y después lo paso, tenés a todo el mundo de Twitter que te bardean. Corporativamente está bien no decir una fecha si no sabés exactamente cuándo lo vas a sacar. Sí, sí. Me parece correcto. ¿Qué querés que te diga? No lo veo mal. Claro, claro. No te está mintiendo la empresa, no te está prometiendo algo que no cumple. Todavía no te dijo cuándo sale. Mirá qué bueno que está, todavía no sé cuándo sale. He decían lo de por qué... Perdón, he decían lo de por qué sacarlo para Play 5 si tienen 120 millones de PlayStation 4 para vender y uno iría a recuperar la plata. Y el tema es que el negocio de Sony hoy es vender la Play 5, no vender el juego en Play 4. Vender el juego en Play 4 le hace ganar plata. Sí, estamos todos de acuerdo. Pero en el rango de ventas de una consola donde más vende una consola es en el primer año de vida. Es en el primer año en el que tienen que tratar de sacar lo que más puedan para que la consola se venda porque después se empieza a achatar la curva de las ventas mensuales y termina vendiendo menos que la generación anterior. Y así es todo, muchachos. A pesar de que no se consigue una Play 5, que qué sé yo, que un quilombo, que los tipos que se aprovechan, que los veniencen, que esto, que lo otro, la Play 5 ya tiene vendidas más unidades que la Play 4 para el mismo periodo de venta de su desexistencia. Dicho esto, Horizon, como le decíamos, no tiene fecha de lanzamiento. Estuvimos viendo gameplay en Play 5 espectacular. Me gustaría ver gameplay en Play 4 para poder comparar. Yo no creo que esté mal. Yo creo que va a ser ruidoso, va a tardar en cargar, pero el juego se va a ver bien igual. No lo veo... Algo relacionado. Alguien justo ahí en el chat había dicho que en Play 4 va a salir Cyberpunk y a mí eso no me parece que vaya a pasar porque los juegos de Sony podemos discutir si gustan o no. Hay gente que piensa que son genéricos, que qué sé yo, que me gusta, que se imaginan, se imaginan que son todos un Days Gone. Ponele que está bueno, pero que es Days Gone y no es nada más y nada menos. El tema es que te pueden gustar o no, pero la cosa es que relativamente andan todos de bien para arriba. Hay algunos que están optimizados que son una belleza, pero no son una fiesta de glitches ni nada por el estilo. Vamos a hablar ahora de otro de los juegos que se mostró. Fue una semana pre-E3 con bastante acción y vamos a hablar de un título que yo les voy a poner el graph primero para que puedan ver de lo que estamos hablando. les voy a poner el video directamente. Vamos a hablar de un juego polémico ya de nacimiento. Es un juego que tiene mucho ruido porque es una temática... Bueno, que lo cuente Chere. Chere, contanos qué pasa acá. Bien, vamos a tratar de contarlo de la forma más objetiva posible para después darnos con todo. Se reveló The Far Cry 6, esta entrega que está ambientada en Cuba, perdón, en Yara, una isla del Caribe. No digas Cuba que no es Cuba. Cuba que no es Cuba. Y este trailer que nos muestra pone a Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Espósito, que es el tirano, el líder autoritario de esta isla y nos pone nosotros en la piel de Dani Rojas, que puede ser hombre o mujer, que es parte de un grupo revolucionario de esta facción que se llama Libertad, que se va a estar buscando el nombre. El 7 de octubre vamos a estar pudiendo jugar esto, ya se puede precomprar, va a estar disponible para PC4, PC5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Quienes lo precompren pueden tener el traje Libertad para Chorizo, el perro salchicha para nada estereotipado, le pusieron un nombre y algo que está muy bueno, algo que está muy bueno, que es un lanzadiscos que cuando vos lo lanzás suena la Macarena. Que es una canción española. Es una canción española, Macarena. Ah, no, 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 la Macarena es en español, por tanto, es latina. Están haciendo cualquier cosa. Están haciendo cualquier cosa. Ustedes discúlpenme, esto no es para que no sea respetuoso. ¿Es verdad o era una joda? No, no, es verdad, es verdad que va a estar ese pre-bono, no sé, el tipo, liberaron un video donde se ve al chabón que está disparando con, que es un arma que dispara si vís, y que dispara y se escucha también tu cuerpo por el brillo. dispara tazos. Sí, sí, es horroroso, yo no puedo creer que existe eso. Ojo, el juego puede ser espectacular, estamos hablando sin haberlo jugado, entrevistamos a este señor que está en pantalla, a Navid Kavari, que nos contó cómo fue el tema cultural, cómo fue todo el, la base en la que se escribió y de dónde surgió toda la historia, está en culturadict.com.ar, está en lanación.com también, pueden leer la nota que le hicimos. Dicho esto, igual, por más que Ubisoft refuerce que hubo un trato cuidadoso, que hubo un estudio histórico profundo con la cultura centroamericana, sin hablar específicamente de Cuba, es muy difícil que alguien totalmente ajeno como un estudio de videojuegos que es de otra parte del mundo con muy poca cultura, como lo demostró previamente en otros juegos, haga algo correcto. ya con lo que me digas, que está la canción Macarena, por ejemplo, que es española, no es cubana. No es latina para nada. No es latina para nada. Tenés a un actor que no sabe hablar en español como actor principal. ¿Qué es este...? Es actores... Bueno, pero todo esto no refuerza... Algo que nadie le haga ruido. Pero todo esto no refuerza la idea de cuando Ubisoft se defiende diciendo que ellos, que el juego no es políticamente inclinado a mostrarte específicamente Cuba o algo por el estilo. Perdón, preguntale a Ghost Rico en Bolivia. Sí, a Guadalajara el juego. A Guadalajara no es político pero Bolivia es un arcoestado, literalmente un arcoestado donde son todos mexicanos. En Bolivia están todos mexicanos. Es maravilloso. Lo único que te puedo llegar a deducir que esté la Macarena es porque hace más o menos ¿qué fue? Cinco años se hizo un remix con Gente de Zona que es una banda cubana. No va a ser el remix de Gente de Zona te lo puedo asegurar. Sería agregarle más estereotipos a un juego. Sería muchísimo más coherente que estuviera la gozadera. Aquí se ve la gozadera. Hay mucho. Pero encima yo me imagino que el tipo dijeron bueno, poné alguna canción latina movida y dices ah, qué lástima junto a Cuba. La cucaracha que no tiene música o Cuba tiene mamá. Cuba que no tiene música Cuba que no tiene ningún ritmo movido ¿qué podemos hacer? No sé. La Macarena ¿qué hizo? De vuelta quizás quizás es a propósito quizás es para hacer que tenga cuantas más cosas random tenga que vos digas se supone que es Cuba pero después resulta que ninguna de las cosas son Cuba bueno, se pueden defender de nosotros nunca dijimos que era Cuba o sea, ustedes están asumiendo que es Cuba pero a la vez dijeron que era un tratamiento respetuoso de la cultura cubana de que estuvieron en Cuba de que entrevistaron a los locales no es Cuba pero fuimos a Cuba a aprender cómo era la cultura viaje recreativo si querés Ubisoft llévame a mí a uno inclusive y yo te estudio todo lo que vos quieras y después hacemos lo que pinte ya fue igual eso todo lo que estamos diciendo de la apropiación cultural y el mal uso de la historia de los países puede ser un juegazo también puede ser un juegazo y puede ser puede ser que las decisiones estén hechas por el jugador y que entonces el mensaje o lo que sucede de fondo en realidad está en como cada uno lo juegue en ese sentido para empezar primero no existe la política y segundo lo que intenta hacer este juego es que vos no sepas exactamente si se supone que el personaje de Giancarlo Espósito es Batista o es Fidel Castro la idea es fungirlo lo más posible y que sean exactamente lo mismo porque los políticos son todo lo mismo los dictadores son todos iguales entonces esta misma forma de lavarse las manos y me parece que eso es muy irrespetuoso con cualquier persona que haya venido de Cuba que sepa algo de Cuba y que haya agarrado un libro en su vida me parece que pero transcurre en Cuba no aparte lo que dice Xavier en el chat dice si el staff de cultura que es bastante racista al suponer que una dictadura en una isla de miseria es Cuba es de construyanse gente no es Cuba esto tiene razón nosotros no es Cuba nosotros no estamos diciendo que es Cuba decimos que el staff por algún motivo eligió Cuba para ir a hacer su investigación prejuego pero no es Cuba y a lo que a mí me parece maravilloso está bien esto no creo que lo fuera a resolucionar nada pero hay dos personajes hablando solos ambos por procedencia de habla hispana y se hablan en inglés con un acento de mierda es como que no sé vamos a la parte que nos compete no la parte histórica sino la parte del videojuego bueno Far Cry viene haciendo muchos juegos en una saga que fue cambiando un montón y polémica todos los años pero es polémico y hasta ahí porque yo tengo la intuición no sé si opinan lo mismo de que Far Cry no se la juega nunca el anterior era un juego donde tenías que ir en contra del centro de Estados Unidos y termina haciendo otra cosa como que siempre es como juega con el fuego es polémico antes de que antes de que se juegue o sea es polémico antes de salir y después no porque después no tiene huevo hay que ver qué va a pasar con este no sé si es huevo ¿por qué tiene que tomar también un videojuego que tiene que ser diversión donde la violencia tiene que tomarse y tiene que diferenciarse de una ideología porque si no es peligrosa tiene que tomar partido político siento yo que no tendría que tenerlo en este tipo de juegos por lo menos ¿no? sí yo creo que yo creo que depende de la intención después de que me vengas a promocionar que estuviste con cubanos que es todo para hacer el juego lo más auténtico posible qué sé yo y más allá de que no es Cuba es Cuba muchachos bueno pero a ver yo te pongo un ejemplo yo te pongo un ejemplo vas a hacer un juego que transcurre en un país en el polo norte y es un país gigante en el que es invierno la gran parte del año este es el país más al norte a qué país vas a ir a investigar cómo vive la gente vas a ir a Alaska o a Canadá y la gente va a decir ah tu juego es sobre cómo vive la gente de Canadá no usé Canadá para inspirarme para hacer una historia sea política o no sea política o sea de destrucción de una dictadura pero no y no es Canadá no es Alaska sí porque hay culturas distintas tanto en Canadá como en Alaska o sea lo que es común es que es un país que está al norte en este caso cuando estamos hablando de procesos políticos es un poquito más fino lo que hay que hacer y es una dictadura en una isla de Centroamérica con autos antiguos con un bloqueo económico hay muchas coincidencias para basarse es Abuk es Forchi es Forchi bueno ¿cuándo sale este juego chicos? ¿quién lo tenía? ¿quién tenía la noticia de esta? yo voy a decir 7 de octubre sale este juego ya se puede precomprar está en todas las plataformas por supuesto que en Switch no pero PC4 PS5 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S y PC muy bien apúrense para agarrar libertad chorizo se ve espectacular se ve lindo sí esa parte de lanzallamas se ve divino está muy bien ese cocodrilo ahí bueno acá dice que aparece Antonio Ríos ahí dicen ahí dicen que bueno que no tienen huevos que se yo porque el juego francés pero les aviso que se hace acá en Canadá y encima se hace en Toronto así que es por anglofón ni siquiera es gente de Francia anda a preguntarle si es Cuba o no tocarle timbre ¿sabés que Ubisoft tiene oficinas en mi ciudad? no me des ideas porque estamos en lockdown pero re daría ir a tocar timbre y preguntarle dicho esto también hubo otro juego que se presentó que había rumores de problemas pero ahora se mostró Dying Light 2 ¿no es cierto Jorge? sí juegazo nosotros tuvimos la suerte de hacer review de todos los anteriores digo todos los anteriores porque después salió una expansión muy buena del Dying Light 1 el trailer del 2 nos muestra un montón de cosas entre otras que va a tener mucho más para los que hayan visto The Office va a tener mucho más parkour porque en el 1 algo que pasaba mucho es que te movías mucho en tierra y entonces la mecánica del parkour no la usabas tanto en este vas a trasladarte mucho más vertical entre edificios por los techos y por un montón de postes tipo los Mirror's Edge así que va a ser parkour 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 del bueno saltando entre edificios porque como siempre para los que no hayan un juego del Dying Light cuando de día los zombies son medio bobos se mueven lentos son zombies comunes pero cuando se hace de noche salen todas las criaturas a perseguir a Will Smith y a su vejero alemán este oscurísimo así que de noche el Dying Light es terrible te agarra un pánico cuando ves que se está empezando a salir de noche a salir corriendo y vas a salir corriendo por los techos para tratar de volver a tu base o meterte en algún edificio que esté medio abierto para sobrevivir no no hay demasiado no se ha mostrado demasiado demasiado todavía del gameplay a pesar que se vio un montón de gameplay pero se están guardando un montón de las cositas ricas de fondo va a salir en PC Play 4 Xbox One y la fecha de lanzamiento es el 7 de diciembre ok este va para navidad yo recuerdo en la E3 2019 nos metimos en una sala con la gente de Techland no olvides más perdón después salen en las consolas de nueva generación no solo salen en Play 4 perfecto en las nuevas también va a haber versión Play 5 versión Series X o no yo entiendo que va a haber versión Play 4 Play 5 Xbox One y Xbox Series X y S además de PC bueno lo vale les decía en la E3 2019 fuimos a un booth cerrado una sala donde nos mostraron un gameplay de 20 minutos del juego el dev jugando lo mismo que hacía CD Projekt Red con Cyberpunk lo hacía Techland con Dying Light 2 y nos mostraron bueno toda una misión de cómo tenés que explorar los edificios por arriba para no ir por abajo y no cruzarte con los zombies y llegabas a unos puntos donde te enfrentabas con otra facción que había que decidir si inundabas o no un terreno y esa decisión que tomabas cambiaba la historia del juego porque bloqueabas una zona entera a mí lo que me había reto detallazo detallazo y me olvidé mencionar es que tomaron un poco de inspiración me parece de los metros que en los metros si se acuerdan en lo que era el metro este en Rusia vos tenías distintas facciones que convivían adentro del mismo subte y tenías a la facción más facha tenías a los comunistas tenías a los capitalistas bueno acá vas a tener a los bikers vas a tener a los skinheads vas a tener a la gente que está tratando de sobrevivir vas a tener a los que están tratando de rebuildear una nueva sociedad etcétera y lo que decía Augusto es buenísimo es que vos vas a tener que interactuar y ver con quiénes te alias con quiénes te pones más en contra por ejemplo va a haber un grupo que es una comunidad de gente que estaba presos y quedaron libres y hicieron su propia como comunidad cerrada y no va a ser tan fácil como bueno me hago amigo de la gente normal y me hago y me pongo en contra de los presos pues después vas a necesitar cosas en común y vas a tener que tomar un montón de decisiones en el camino que van a remapear cómo funciona la interacción entre todas las facciones tiene mucha pinta tuvo problemas el desarrollo de este juego había habido quilombos ¿se acuerdan? no me acuerdo bien cuándo fue pero se había trabado el juego ahora parece que tiene fecha y que vamos a poder jugarlo y otro que se mostró también en un evento que nos va a contar Okelfo es lo nuevo de Dark Pictures exactamente lo nuevo de Dark Pictures es la tercera parte de esta trilogía de esta antología de Super Massive Games que son los muchachos que ya habían hecho para Playstation 4 Until Dawn que es uno de los exclusivos más únicos que tenía la consola estos son juegos narrativos pueden ser un poco a lo telltale pero son mucho más involucrados y las decisiones realmente afectan los finales que tienen los juegos de Super Massive esta vez todo parece indicar que después de haber visto un barco abandonado en Man of Medan y después de haber visto un pueblo tipo Salem con juicio a las brujas y qué sé yo en Little Hope ahora vamos a tener esta tercera parte que se llama House of Ages y vamos a estar recorriendo el desierto si no tengo esto es Irak y va a haber algún tipo de demonio metiendo bardo metiendo quilombo porque si no no habría juego también hay una película ¿era Alone in the Dark? la que estaban como así en Irak Afganistán los yanquis en guerra y que abrían como un cofre o lo que sea y a un soldado lo tomaba un espíritu y después ese soldado iba como pasando el demonio al resto de la gente no recuerdo pero no es muy distinto el argumento de la momia eso o sea es un tropo es un tropo recontra recontra viejo de esa región es el mito de los biginis que lo que nosotros conocemos como los genios nosotros tenemos esta idea de los genios de ay los genios te cumplen tres de cero salen de la parita que eso no los biginis son un asco se meten en tu casa te matan a vos y a toda tu familia son delitos lo que nosotros en occidente consideramos la actividad poltergeist poltergeist espíritus chacarreros también el monobismo nada más que es mucho más feliz lo que estamos viendo se ve espectacular la verdad está bueno el motor el motor gráfico que usa que usa Supermassive Games es un motor gráfico que es muy lindo se ven muy bien los personajes las facciones además cada uno de los juegos tiene tiene algún actor de alto renombre de alto renombre de medio renombre digamos para este para este juego en concreto creo que va a estar la piba de High School Musical la serie una de esas pero en todos los juegos anteriores no tengo ni idea quién es no tengo idea va a ser más shooter o tiene pinta de que va a ser más shooter hay tiros en este no creo no creo no creo que vaya a ver tiros estos son aventuras narrativas al hotel seguramente tengas la opción de ok te parece algo disparas o no disparas y vos elegís disparas bueno tu tiro tiene consecuencias y después ponele pueden pasar cosas tipo los famosos cutie y tipo está en un tiroteo y tenés que hacer claro y tenés que hacer tipo cuadrado triángulo R1 cosas así no creo que esto vaya a ser un shooter no se imaginen una cosa tipo ni Resident Evil ni nada de eso porque no es por ese lado muy bien para completar los juegos de la semana que pudimos ver en este tipo de pre 3 porque de golpe una semana todos presentaron trailer presentaron noticias fue como ¿no? se mandaron todos juntos también tenemos The Ratchet & Clank que mostró un trailer con el modo historia y este juego se ve increíble no hay con qué darle es una película de Pixar que podés decidir que pasa todo el tiempo estamos viendo ahí imágenes del juego es muy 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 pulido en cuanto al nivel gráfico este juego la verdad que sí este trailer nuevo que se estrenó nos muestra nos muestra un poco cómo va a ser la historia de qué se va a tratar aparentemente Ratchet & Clank en el medio de una celebración porque nada tantas veces hablar del mundo que les quisieran hacer una fiestita en el medio de la celebración aparece el villano este el doctor Nefarios y se roba sí se roba esta arma que se llama el dimensionador que aparece en los juegos anteriores y de repente vamos a empezar a ver otras dimensiones donde va a empezar a pasar de todo y la gran novedad es que el juego se llama Ratchet & Clank pero se tendría que llamar Ratchet & Clank and Ribbon porque aparece esta piba que es básicamente un Clank de una dimensión alternativa y es muy muy carismática en todo lo que lo vimos de gameplay previo por ejemplo aparecía ella es una piba muy graciosa así que nada personajes nuevos es un soplo de aire fresco y es increíble lo que está haciendo este juego para la parte de regla 34 de Internet los amantes de los furros están en su salsa pero tiene razón pero tiene razón se olvidaron rápidamente de la coneja de Space Jam y pasaron acá te iba a decir el diseño de la cara de Ribbon es muy Lola Bunny se les está cayendo la careta chicos están a punto de decir que les gusta y admitirle yo no quiero decirlo estamos a estamos a dos noticias de entrar en yo vi Beastars y me gustó así que estoy medio ahí en la línea muy bien vamos a ir a una tanda en el bloque que viene tenemos más videojuegos vamos a hablar de muchas noticias tenemos Switch Pro vamos a hablar de eso que es bastante largo y tendido los juegos de PC Plus de la semana pero antes le quiero preguntar a Emilio Emi si yo hoy vas por la calle te tropezás y cuando te cagés tenés una Play 5 adelante tuyo o una Series X te hallás a tu casa reconectas y te dicen mira solo un juego podés jugar de todos estos que viste cuál elegís el Ratchet & Clank sin duda mira vos porque es el que más me llama la atención de todos por ahí nunca me llamaron la atención los que tienen tanto detalle o que son quizá más realistas claro y el Ratchet & Clank nunca lo jugué tampoco a ninguno de los anteriores y siempre me llamó la atención vos me estás diciendo que elegís por eso y no porque en tu search de navegación oculta dice furros no tiene nada que ver no 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 lo dicen en el Ratchet & Clank lo dicen el otro ¿cómo se llama el muñequito del LOL? ¿cuál? Lola Bani el más chiquitito de todo el Timo el Timo ahí está Timo eso dice la barra de search es un historial pero no es por eso claro muy bien vamos a sacar del barro a Emilio nos vamos a una tanda no se vayan porque hay mucho más Cool Trade Timo flow up es gratis para todos los clientes cablevisión puedes ver la tele en vivo y más de 10.000 horas de contenido on demand descargate la app si tenés cablevisión tenés flow up gratis flow es para vos seguimos en cultura y quiero vamos a contarte que days of play ya arrancó la etapa 2 y arrancó también con descuentos en el store de playstation okelfo estuvo revisando todo estuvo aportando trofeos cuántos trofeos sumaste para days of play okel sumé más horas que trofeos esta vez lo tengo que reconocer así porque final fuentes y 14 tenemos trofeos que son larguísimos no te puedo explicar ese platino va a ser complicadísimo pensé incluso en instalarme en la versión de playstation 4 además de la de playstation 5 para que me salgan el doble de trofeos solamente por eso no sabes si estaba buscando sacar los trofeos no para nada para nada eventualmente ese platino lo voy a sacar estoy muy cerca de los 200 así que nada a darle okelfo esta etapa 2 arrancó el 25 de mayo y dura hasta el primero de junio así que tenemos si hay tiempo y lo que hay que hacer es jugar 2.9 millones de juegos de horas de juego perdón más o menos lo que tengo en steam y después hay que sumar 8.5 millones de trofeos esta semana los premios son avatares va a ser avatares y bueno de desbloquear los objetivos de la semana 3 que tienen un montón de premios más si todavía te faltaba inspiración digamos para decidir en qué vas a sumar horas o qué vas a estar jugando arrancó una sale que es una sale bastante interesante por days of play y que es no solamente digital sino también física y se aplica tanto juego de playstation 4 como playstation 5 por ejemplo entre los destacados de playstation 5 está el demon souls está el marvel spider-man está el nio está el sac boy y de playstation 4 tenés el ghost of tsushima el de last of us así que hay muchos exclusivos hay mucho first party y también hay varios third party que tenés por ejemplo de stranding si alguien todavía no lo jugó en lo justo juéguenlo sí juéguenlo háganse el favor más allá de lo que diga bruno que está muy confundido también aprovechen y agarren shadows de colossus agarren medievil están todos con descuentos y algunos son bastante generosos que llegan hasta el 50 por ciento todo eso como dice ok es físicos o en el store podés comprarlo también si te gustas de coleccionar la cajita y tener el juego como como coleccionable lo podés hacer en los locales donde playstation vende los juegos oficialmente que son un montón en toda la argentina o si hasta el 75 por ciento de descuento nice si hay algunos descuentos bastante bastante importantes en playstation.com barra es ar ahí aparecen todas las ofertas y la cantidad de juegos que hay es una locura son todos juegos que mínimo te recomiendo y después de ahí seguramente los termines o te termines gustando los termines amando los que no se notaron todavía tienen que entrar o en la nota de cultura geek o directamente en la página de playstation se anotan en la etapa 2 de days of play pueden participar aportando trofeos aportando horas de juego para poder desbloquear los premios igualmente si te anotas y no aportas nada es muy probable que los premios los tengas igual porque van a llegarlos pero no queremos es poder darle nada a nadie no es así dicho esto vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en uno de los rumores más fuertes de esta semana una semana donde los videojuegos como te dijimos fueron central donde se habló de videojuegos todo el tiempo pero de una de las cosas que más se habló es de la llegada de la switch pro algo que quiero decir públicamente cultura geek te lo avisó el año pasado te dijimos que este año o la iban a anunciar o la iban a sacar nos decían no no puede ser es muy muy temprano no 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 yo recuerdo la cantidad de mensajes diciéndonos que éramos unos pelotudos pero parece que teníamos razon parece que teníamos razon te acordás como lo dijeron nada de ninguna manera no si 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 pasa que lo dice cultura geek y de repente todo el mundo ah no que que se yo que que esto que otro de repente lo dice jason schreier de bloomberg y todo el mundo le cree pero bueno o no o al revés nos creen más a nosotros que a él me parece pero este pero bueno la switch pro puede ser puede ser parece ser una realidad primera pregunta qué es el rumor de qué se está hablando cuándo llega y qué sería es es bastante loco lo que se está hablando con los rumores para empezar dicen que la consola no va a ser muy distinto en tamaño a lo que tenemos actualmente el motivo de esto es que la consola tiene que seguir entrando en lo que serían los dos joy con que tenemos imagínate que consola nueva con otro tamaño tendría que tener otros joysticks lo que sí va a cambiar es una cosa que en la suicha actual es desastrosa con todo lo que amo a nintendo que es que tiene uno unos biseles enormes que te ocupan diseño antiguo sí 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 te ocupan aproximadamente no bueno no sé nada de proporciones pero creo que es abajo del 75 por ciento de pantalla lo que tiene la switch bueno es es una locura de mucho eso es aparentemente lo que más van a agrandar y después lo lo otro importante que van a hacer es que va a tener una tecnología nueva para darle capacidad de hacer upscaling a 4k siempre y cuando esté doqueada lo otro que va a tener interesante el doc es que va a tener un puerto ethernet para poder conectarlo directamente a tu modem y poder jugar mejor los juegos multiplayer y además va a tener usb 3.0 en el detalle para los que les gusta jugar con la consola mobile por ejemplo los que lo apoyan arriba de la mesa y qué sé yo es que ya no va a estar más el ganchito desastroso ese que tenía que tiene actualmente que yo lo sabía pero se rompe muy fácil sí sí exactamente yo no sé qué es lo que se le han prestado bueno el tema es que eso es una cosa que aparentemente nintendo planea cambiar y lo quiere hacer estilo la estable surface de microsoft es decir con la fundita esta especie de triángulo la clara con una fundita y que se apoya en la propia fundita si todo esto es cierto debería resultar en una switch que dure más la batería que sea más cómoda de usar y que tenga mejor pantalla y más espacio para ver lo que sea que quieras ver ahora el tema que falta es el tema del precio muy importante con respecto a la fecha dicen que la van a anunciar antes incluso de la e3 cosa de que la e3 todos los que van a producir juegos para nintendo directamente pueden decir si sale para la nintendo switch pro va a tener compatibilidad para esto la va a poder jugar en 4k porque recordemos que nintendo siempre hace las presentaciones de ellos muy por sobre el final de lo que es cada e3 el otro el otro tema el precio no tenemos absolutamente ni una idea de lo que va a pasar pero yo me gustaría creer que dado que dijeron que esta consola va a reemplazar a la switch actual y que eventualmente la switch actual se va a dejar de vender para que nos quedemos solamente con la switch pro que el precio va a ser el mismo de la de la switch actual o sea 299 dólares si veremos qué pasa ese es un tema porque consolas grandes playstation por ejemplo costumbra que siguen existiendo las dos versiones nintendo no nintendo no nintendo te saca la nueva versión y la otra deja de estar en circulación o se compra no de manera directa sería una buena manera de actualizar al mundo switch todo el que se deja solo la switch pro el precio tendría que hacer el mismo si dejando lo va a hacer yo creo que no lo va a hacer porque nosotros ya sabemos cómo nintendo hace esto porque esto lo viene haciendo casi que desde la gameboy advance y después con la ds dsi después de ese neo 3ds la neo 3ds es este caso es una consola pro la neo 3ds tiene juegos exclusivos que no se pueden jugar en la 3ds y no hicieron nada de hecho creo que creo que la new 3ds no venía ni con el cargador no sé la verdad me parece una movida excelente hiper necesaria para nintendo esto si el switch es una consola que se vende increíblemente bien pero el problema que tenía era tecnológico era tecnología un poquito atrasada bastante yo creo que nintendo fue súper inteligente en que yo no sé si se acuerdan el procesador la nintendo switch está hecha con el nvidia tegra x1 sin que el tegra x1 es una versión del procesador que ya estaba en el mercado desde el 2014 y un poco antes entonces cuando sale la nintendo switch el procesador ya tenía como 1 o 2 años en el mercado lo que hizo que sea relativamente barato y salieron un montón de juegos no sé el l anuar un montón de juegos mostraron que la consola es relativamente poderosa witcher y el tegra x2 ya estaba saliendo al mercado el momento en que la switch sale entonces para mí la lógica de nintendo fue si esta consola es un éxito algo que nadie sabía si va a suceder o no para cuando esté pensando en sacar la pro el tegra x2 ya bajó lo suficientemente de precio como para reemplazar la arquitectura de la consola y que el valor no se dispare para mí va por ese lado yo espero que salga lo mismo si sale lo mismo es una movida maestra sinceramente es seguir con la misma cartera de usuarios seguir con la misma cartera de clientes en cuanto a juegos y le agregas más potencia y mayor vida útil porque es obvio que esta consola tiene que venir con mejor pantalla con mejor batería y con mejor procesador que sería este este año la switch va a cumplir cuatro años para lo que es nintendo que el ciclo duele suele durar unos seis años ponele ya estamos en la recta final así que lo que sea que lo van a dejar de presentar en 2023 vamos a empezar a hablar de una nueva generación para nintendo me parece acá en el axito nos pone en el chat que uno de los rumores que había muy fuertes era que iba a tener dlss si el tegra 2 lo banca yo lo del dlss no sé yo creo que yo creo que el tegra x2 no se lo banca pero el dlss no estaba todavía saliendo en las placas de vídeo de nvidia cuando el tegra x2 se anuncia hace ya unos cuantos años atrás pero pero el x1 que usa la nintendo switch no es el mismo x1 que nosotros podemos comprar si quisiéramos comprar un procesador un gusto de nvidia claro justo hecho para nintendo así que yo no descartaría que yo no descartaría que nintendo para una pro le diga a cm1 por lo menos con escalado a 4k y que cuando vos la conectas en la base lo puedas jugar en 4k aunque el juego esté hecho en 1080 si eso es otra cosa que nosotros decíamos que es la tecnología estará en la consola o también vendrá con un revamp de tecnología de un refuerzo de tecnología en la base yo creo que fue una oportunidad perdida la base con respecto a eso con respecto a eso esta base aparentemente va a ser bastante más ancha que la base actual y va a tener un hardware bastante más cojudo porque básicamente lo que van a hacer es un overclock de la consola en el momento que la apoyas ahí y sacar de más performance de la que le podría sacar en modo mobile es que eso lo que dice jorge es una oportunidad desaprovechada esa base yo no termina de entender por qué hicieron eso acá más 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 max dice entonces la suite que me compré me la meto no 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 para nada porque los juegos van a correr igual lo que pasa es que no los va a poder jugar en 4k no seamos ahora frames los juegos son buenos o malos porque son buenos o malos no porque corren más lindo no si corren más lindo mejor pero el juego va a ser tan bueno como era antes de que antes de que lo upscalen y sobre lo que decía augusto te digo más y yo no sé cómo nintendo no nos contrata en la base tendría que decirle a nvidia bueno en la consola meto el tegra x2 vanish vainilla así como viene pero en la base metemos un chipsito que hace del del ss así el escalado en los en las teles lindas grandes de 80 pulgadas de ahora se ve hermoso es que ese es el tema la switch el problema que tiene hoy es que en los mercados pudientes como estados unidos japón europa la gente tiene telés 4k y está teniendo telés cada vez más grandes y si bien la switch es hermosa jugarlo en la mano que ahí la en la pantalla chica la resolución no la vas a notar tanto pero si cuando la doqueas no se ve muy bien si me pasa mi tele es de 70 75 creo 4k tranca y son baratas a caché y pasa pasa eso con con juegos de no sé cuando el juego juego de play 1 en la en la raspberry se re nota los píxeles del tamaño de una pelota de tenis acá me dice jote que no cree que siempre me no ya sé obviamente venden fortunas un problema para poder mantener tu producto en el tiempo me parece que nintendo en su mente hoy está pensando no hagamos una switch 2 no matemos todo sino que la vida de lo que tenemos si sabes que pasa también a digamos nintendo hace desde la wii que no está corriendo la carrera tecnológica entonces a nintendo no le interesa que corra el último juego de y ahí ponele por decirte una marca que tenga gráficos hermosos y que te venda espectáculo en sus juegos nintendo lo único que dice es ok voy a hacer juegos de nintendo y de todo lo que de todo el que se quiere sumar entonces de repente tenés un dark souls remaster en la switch una cosa así pero el negocio nintendo es otro está bueno que se actualice que tengas para responder los 4k pero no se imaginen pero ni por un segundo que el próximo battlefield va a estar en la switch no va a pasar no pero no es fácil tampoco no queremos eso me parece que no va por ahí claro yo lo que sí quiero que nosotros no lo queramos el fanático de nintendo tampoco le interesa el fanático de nintendo compra nintendo porque eso no importa pero el fanático de nintendo si le decís para tener memoria va a tener la play 5 sí obvio pero el fanático de nintendo que tiene la switch si vos le decís che mira tenés la switch hoy te compraste la switch sos fanático de nintendo mira el año que viene sacamos una que tiene 512 de memoria tiene el doble de batería y se ve mejor cómpratela de nuevo sí no es el final de vida de la consola porque falta que salga metro y prime 4 falta que salga bayoneta 3 falta que salga el travis 3 bretos de wild 2 bretos de wild 2 mira los juegos todavía falta que salgan este no es el final de la consola pero ni por casualidad y no la van a hacer incompatible con la pro pero ni por casualidad para mí va a solucionar los problemas que tiene de diseño la switch original y va a ser un argumento de venta es jugar lo mismo pero más cómodo punto a ver también con respecto a lo que hablamos de esto es lo mismo que hablamos cuando hablamos de la horizon es tipo si lo vas a poder jugar en play 4 pro pero la play 5 lo vas a poder jugar mejor que es el argumento de venta para todo los juegos ahora son permanentes duran a lo largo del tiempo se juega mucho todo lo que sea online entonces lo que vamos a querer hacer es jugar el juego que ya te gusta lo mejor posible acá o si dice no va a salir un metro muchos pensamos lo mismo que está anunciado pero está anunciado en 2018 creo es así le quiero le quiero mandar un abrazo fuerte a la urita si no llegar a estar viendo porque ella todavía trabajaba en el sitio cuando salió la noticia de metroid prime 4 así que imagínate seis mil años muy bien seguimos con las noticias de videojuegos en este caso te convencimos semi de comparte la switch por lo único que me la compraría es porque me parece muy práctica para ver el vídeo vamos todavía yo estoy en el aeropuerto jugando la y rinde exactamente esa es la única razón porque me compraría porque cada vez que voy a salta o vuelvo a buenos aires que me pego un garrón cada vez que tengo que esperar en el aeropuerto que me quiero pegar un tipo así que muy sería por lo único que me la compraría pero estamos de acuerdo que esas tres horas o dos horas previas a ir a un aeropuerto es lo peor que hay en el mundo son problemas de gente blanca que tienen chicos jamás jamás tú es el problema porque tengo que ir con tres horas de anticipación si las cosas funcionan a mí no necesito ir con tres horas porque la gente se olvida cosas tiene problemas no es es problemático pero para la gente que no es así se tiene que comer el garrón bueno pero por ejemplo yo te voy a viajar por trabajo o sea no es sólo una cuestión de quien tiene plata y un problema primer mundista me ha tocado tener que viajar por trabajo estar en frankfurt seis horas en el aeropuerto esperando una escala estar así y decir saco la switch porque me voy a pegar un embole sino acá porque encima el celular sacas la tarjeta de crédito y compras pelotudezas en los free shop y ahí te fundes pero no me habían dado tarjeta corporativa no no ese es el problema estás con tu plata más ahí en frankfurt que tenés colecciones en aeropuerto de frankfurt hay miles de locales de aviones de colección son maquetas exactas hiper realistas de todos los aviones de todas las líneas aéreas en cuatro escalas distintas y quería morir aparte salen como el más chiquitito salía 60 euros así era el avioncito nada más de una cosa hermosa lo bueno viajar sin plata es lo peor que te puede pasar en la vida sí estar sin plata es lo peor que te puede pasar no importa si es un aeropuerto o no un aeropuerto seguimos con noticias vamos a hablarte ahora de más cosas por ejemplo que anunciaron los playstation juegos plus todo dicho muy extraño que eso como si escucharon como dijo juegos plus playstation juegos plus para playstation de 4 5 y zaraza no es cierto bruno y 4 y 5 exactamente es salió el jueves revelaron los juegos gratis del mes de junio que en este caso son el operation tango para ps5 no lo conozco el virtua fighter 5 no estoy que es solo exclusivo de play 4 este caso es un remake exclusivo de play 4 y el star wars squadron la verdad que es un lindo mes para play 4 para play 5 la verdad que el operation tango no no lo tenía ni ni de nombre o sea no lo tengo nombre es un juego cooperativo de a dos jugadores donde uno es un agente y el otro es un hacker si o si necesitas micrófono lo bueno es que el dual sense lo tiene incluido en la casa de augusto se emocionaron por la noticia rompieron todo viste el meme viste el meme de la nena que rompe el bowl de vidrio al piso seguro aparte cuando se escuchan esos ruidos seguro que es algo mío lo que se rompió siempre un algo de colección siempre y lo están intentando arreglar tienen una hora para pegarlo así que sí exactamente que es un juego cooperativo es un juego cooperativo donde si o si necesitas micrófono porque tenés que hablar constantemente con tu compañero donde uno te infiltras en bases enemigas y hackeas y amenazas a las bases enemigas a los personajes enemigos la verdad que es raro tiene un es tipo cómic el dibujo está bastante es bastante bueno la estética pero bueno a partir del primero o sea del martes ya va a estar disponible tienen hasta el 31 para canjear el battlefield 5 el breakfast y el standard dip que es de playstation 5 si mal me acuerdo que es de autos la verdad que para play 4 como dije es un lindo es un lindo mes o sea tenés el star wars cuadros de su juego y el virtua fighter 5 que es exclusivo de play 4 o sea no lo vas a poder jugar en ninguna otra consola si el otro no lo tengo igual tampoco es tampoco es que la playstation 5 le esté pasando tan mal considerando que tiene todos los juegos de playstation 4 y que le van a andar mejor obviamente pero dejame tirarme un favor a mí que yo tengo la play 4 claro pobrecito no hay que el 5 igual no pobrecita de hecho sí de hecho sí pero que sí si lo canjeas podés esto ya el 2 no perdón le había dicho el 2 de junio se pueden descargar el primero primero de junio perfecto otra noticia también que viene de la mano de novedades es lo que anunció pokemon y de la mano de chere nos vamos a enterar de todo no es cierto chere sí señor tenemos lanzamientos de pokemon realmente estamos esperando tres juegos el primero es el remake de diamond y pearl de amante perla que va a salir este año el 19 del 11 en noviembre es son como la remasterizaciones los remakes de los títulos que salieron en su momento para ds y además se llaman pokemon brian diamond y shining pearl y después el 28 de enero del año que viene sale pokemon legends arceus que es el primer juego de mundo abierto de pokemon 28 de enero de 2022 ya se puede preordenar así con toda la toda la anticipación que lo pueden llegar a ordenar en estos dos juegos estos tres juegos van a estar recorriendo la versión la región de sino es el juego tienen que estar en el mismo en la misma región pokemon que la verdad que es interesante como di lo tuyo gusto no lo voy a decir nada amo pokemon a ver yo diamond y pearl fueron fueron uno de los rolea los que más me gustaron fueron cargol y soul silver pero en la generación de ds porque la de cristal toda la vida otro remake chicos cristal es mi favorito pero no es que los remakes de pokemon tienen elementos nuevos que al fan que ya lo jugó es muy distinta la jugabilidad los primeros juegos particularmente gold silver bueno ni hablar de blue y red tienen jugabilidades medio toscas cuando las empresas y hay el primer juego de pokemon versus el último en cuanto a puntos de esfuerzo por ejemplo pero eso yo lo sacaron estadísticas de pokemon cómo se sería un pokemon que que incluso hay nuevos tipos hay realmente diferencias que justifican que sea un remake yo necesito un remake del cristal para la switch y salgo a festejar al balcón como si fuera un gol a méxico el que tienta es este que contaste el último el de mundo abierto no el pokémon arceus es claramente el más interesante todos este un juego que aparentemente toma lugar en el pasado comparado a a los remakes que digamos que son historias que ya conocemos este toma lugar antes de que existiera ponerle la liga pokemon antes de que existieran lo que son los gimnasios y toda esa toda esa parte de historia y antes de que existieran incluso creo que las pokebolas mismas así que vas a recorrer el mundo y vas a tener nuevas formas de interactuar con los bichos de capturarnos y de qué sé yo y parece que va a ser una cosa más bret of the wild dentro del universo de pokemon da mucha mucha curiosidad porque para empezar se ve que gráficamente es mucho más potente y por otro lado no sé qué va a ser la jugabilidad de ese exactamente eso puede estar bueno es toda una sorpresa a mí me gustaría que porque en algún momento de los juegos cambien el sistema de capturar legendarios a mí me la baja mucho el tema de que se captura en los legendarios corte igual que cualquier cáter pico muy corriente más allá de que tenga su 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 dificultad pero es como este bicho que es el dios del universo lo tengo acá en la pokebola sí como que no tiene una mecánica especial que te hace sentir rewarding para mí sería mejor por ejemplo si si tiene alguna mecánica de bonding que se los pueda sumonear en pelea me parece que sería mucho más interesante acá tengo el dios del universo pokemon está acá está acá guardadito era más complicado atrapar un taurus en el en la zona de safari que atrapara un lugia por ejemplo si tenías la master ball si si no es bastante complicado atrapar un legendario es complicado y además en los o sea poni de tenés varios legendarios por el juego incluso en en gold y en blue y red tenés los tres pájaros y youtube emi qué opinas de pokemon cuál es tu pokemon favorito pikachu porque es el único que conozco te banco muchísimo el jugador de fortaleza exactamente el mismo que bueno contasa noticia ok elfo ok elfo descubrió a su jugador favorito no no creo que es su jugador favorito del fútbol aparentemente con esta cuestión de que tienen los brasileros de ponerse nombres artísticos de jugadores de fútbol hay un jugador de fortaleza aparentemente un excelente goleador donde en el último partido que fortaleza ganó dos a uno contra anda saber quién los dos goles fueron de este muchacho y este muchacho se llama justamente pikachu genial aparentemente le pusieron pikachu y es pikachu sí 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 es como es como pele no sé si se llama pele o no pero es pelé este chabón se llama sin mente no me importa se llama pelé este chabón se llama pikachu y aparentemente se llama el son arantes dos dos nacimentos se llama pelé se llama pelé y debutó con un pibe y lo más importante lo más importante es que este nombre se lo pusieron aparentemente porque era chiquito y muy rápido lo único que le faltaba era ser amarillo que parece que no era amarillo que bueno para cancelarlo de nuevo que elfo dale decilo vale bueno te juro que te manda el chiste xenofóbico para darle basta el que elfo dejalo acá por favor te pido salvemos al que elfo salvemos al que elfo que se va si tuvieses que elegir un nombre para jugar al fútbol en brasil chere qué nombre elegirías uy para jugar no pero no no tengo creatividad para estas cosas chere siña chere siña chere siña chere siña chere siña emilio bufete 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 y bruno yo tengo mis nombres en los juegos son o mac muffin o mclovin son los nombres que me elegí mclovasao edison de comisario sería bruno estaría muy bien y después este no sé jorge cuál sería tu nombre mufiña mufiña dicen ahí muy bueno mufiña es buenísimo mufiña jorginio cabucho sí hermoso mufiña val policiña te dicen acá seríamos bruno que guste el misericordioso igual yo llamo a breu que es popular que es común en brasil así que ya está la pican en los penales jorginia breu hay otra noticia también dando vuelta sobre sonic no sé quién la tenía que hubo también anuncios en estos días qué pasó con sonic vuelve en forma de fichas vuelve en forma de fichas porque está cumpliendo 30 años entonces la compañía dijo hay que agarrar este limón y exprimirlo y se anunciaron varios varios juegos algunos algunos reboots remakes y otros que son juegos nuevos y además una serie para netflix así que quienes sean fanáticos de sonic van a tener material de sonic para tirar para arriba de los creadores de sonic generations y sonic forces llega sonic steam que va a ser un juego nuevo que llega con fecha a confirmar pero en 2022 para pc 5, pc 4, xbox one, xbox series x, xbox series s, nintendo switch y pc no hay mucha data el trailer muestra un poco de contexto con sonic corriendo pero no hay mucha data de que se va a tratar de que se va a tratar este juego pero sabemos que va a venir en 2022 tiene una pregunta es en 2D o en 3D creo que es en 3D ni la gente del sonic team sabe intentando encontrar el trailer acá está perdón estaba buscando ahí estamos mostrándolo ahí viene sonic en minecraft también mostraron ah si ok ok parece que hay 2D ahí si parece como que hay 2D y 3D que tendría sentido tendría sentido en realidad lo que tendría que hacer es secuelas de de como se llama sonic generations y dedicarse a eso sonic si pues que de hecho seca vamos a tener también una remasterización de sonic colors ultimate esta remasterización va a llegar este año llega el 7 de septiembre para pc 4, xbox one, nintendo switch y pc esta nos llega para la quinta generación después si también quieren si quieren los juegos más viejos van a tener van a tener un paquetito que se llama sonic origins recopilación de todos los de los clásicos sonic 1, 2, 3 sonic angles y sonic city van a ser no tenemos fecha de lanzamiento para esto tampoco tenemos esto vale sega no lo puede comprar microsoft así que le damos plata en cualquier momento es muy probable seguramente y también te juro que yo siempre digo no quiero que me robe más sonic y después me dicen bueno sonic paquete con sonic 1, 2 y 3 knuckles y el coso el cd sonic te roba no saca un juego hace 30 años ¿a quién le roba sonic? con los remaster yo termino de comprar estos remaster salieron re poquitos el sonic y knuckles lo re quiero man y el sonic generations que es básicamente un remix de toda la historia de sonic me encanta sonic colors está muy muy bueno lo que pasa es que después de repente te sacan un sonic boom que es un ascaso o te sacan un sonic 06 que creo que debe ser uno de los peores juegos que jugué en toda mi vida entonces sí 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 entonces tipo bueno no sé qué hacer con esta saga porque de repente me gusta y me da nostalgia y de repente me parece vomitivo lo que están haciendo con algunos títulos igual aún hay más todavía no se terminan las novedades de sonic va a ver un crossover de sonic con two point hospital ¿por qué? no estamos muy seguros pero sí existe va a estar no sé no tengo la más válida idea de por qué pero el video de julio lo vamos a poder ver qué sé yo sí raro ese ¿no? y hay hay eventos para juegos móviles también vamos a tener tienen que estar los clásicos tienen que estar en Android chicos y en iOS para mí sí para mí sí tardísimo están en Android sí pero ¿hace cuánto empezó a sacarlo? están todos están todos sí los tenés que comprar porque está el SEGA SEGA Arcade no sé cuánto está el Sonic está el Sonic en Knuckles ¿está en Android? ya te lo desconfirmo puta madre no lo tengo ya perdón ya vengo estoy acá estoy entrando a ver ya te digo vamos a chequear Sonic a ver estoy chequeando acá América del Norte y en SEGA tenés a ver tenés el Sonic sí están todos y gratis sí acá están ¿cómo que gratis? ah no estos son libros cualquier cosa están gratis están gratis pero con ads y vos podés pagar para sacarle los ads el 1 y el 2 no creo que no ahora creo que ya están gratis gratis estos los que tenés con pago son el Sonic Jump Pro y el episodio 4 y el Sonic 4 y el Sonic 4 y el Sonic 1 esos son todos falopas igual lo que te estoy diciendo es que estos juegos el Sonic 2 y el Sonic 1 eran las remasterizaciones que hizo el muchacho los muchachos perdón que hicieron Sonic Mania estos juegos vos los bajás y los jugás gratis pero tienen ads y si vos pagás le sacás los ads entonces un sistema que es muy generoso bastante cómodo si vos lo querés jugar para terminarlo y dejar ya está bueno es gratis ahora si lo vas a jugar seguido por ahí querés pagar para sacarle los ads igual les tiro un datazo Microsoft compró a Bethesda por 7,5 mil millones de dólares creo SEGA SEGA valía hace 3 años atrás alrededor de 7 mil millones de dólares así que para mí Microsoft tranquilamente se puede comprar ¿qué pasa es que la comprarías a SEGA? sí ¿qué tenés? ¿con esas propiedades? ¿qué más? y también no tiene la propiedad del Alien Isolation Disney no, el Alien Isolation es de Disney ahora SEGA ponele tiene Sonic y Atlus tiene el Night el Night Dreams no me acuerdo claro SEGA digamos tiene Sonic tiene Yakuza Yakuza tiene razón los chicos tiene Yakuza Yakuza y tiene Persona y Shin Megami 106 mil millones de dólares y listo chicos ya está cerramos acá ¿se sirve o no? Daytona y USA tomá acá está la valija ¿querés? Daytona y USA para mí vende consolas ¿para qué quieren Daytona si ya tienen Forza? nah aguante Daytona Forza pará no pará se están se están se están se están se están olvidando de creo que ese juego más importante decía el 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 fútbol manager es de ellos fútbol manager es de sea si muy bien estamos esperando que regrese Chere de más allá que murió acabo de rechecar sí fútbol manager la propiedad la tiene sea claro y y y la noticia la noticia la noticia la noticia de sonic a fefi fefi feliz con sonic con toda la cantidad de sonic que va a tener cuando empiecen a salir chicos vamos a ir a una tanda más en el bloque que viene vamos a hablar de cine y series y de esports tenemos un montón de información no se vayan porque queda mucho más cultura y hello moto nuevo moto g100 con plataforma ready for tecnología que transforma tu experiencia video llamadas con inteligencia artificial conectalo y trabaja libremente crea contenido como nunca antes convertir tu teléfono en una consola de videojuegos nuevo moto g100 con plataforma ready for seguimos en cultura y el bloque de cine y series y ahora vamos a hablar de muchas noticias que son como decirles importantes y algunas extrañas arranquemos con la extraña la noticia de la semana donde ya lo hablamos el miércoles en el programa cultura de cine y series a las 8 de la noche pero he leído que muchos medios del mundo están con la misma idea que planteamos nosotros que es ¿por qué se pagaron 8500 millones de dólares por MGM? es la compra una compra gigantesca Amazon Prime o Amazon la empresa de Jeff Bezos compró MGM que tiene las propiedades intelectuales de por ejemplo Robocop por ejemplo James Bond no en su totalidad eso es lo que chequeamos que no es que son los dueños de todos los derechos sino que son derechos compartidos de James Bond y tiene también ¿qué otra cosa más? Robocop Rocky James Bond bueno Rocky no es poco igual Rocky Creed sí Rocky Creed pero 8500 millones de dólares chicos es mucha pero mucha plata es una empresa que estaba con problemas económicos es una empresa que había sido valuada en la mitad de lo que se terminó pagando por esta empresa y los rumores y las teorías son un montón ¿por qué se pagaron 8500 millones de dólares por una empresa que técnicamente que no lo sabemos nosotros chicos la verdad no sabemos cuánto puede valer expertos y páginas web y periodistas están diciendo que vale mucho menos bueno se pagó igual era porque Jeff Bezos dijo ¿saben qué? no sé qué hacer con este colectivo lleno de billetes tengo que gastarlo en algo y fue y compró o es porque hay algo más por detrás claro por sacarse de encima las cosas tipo bueno necesito blanquear esta plata de algún modo así que compromisión un tipo que no paga impuestos como ustedes saben que Amazon no paga impuestos en Estados Unidos sí como casi todas las grandes empresas que conocemos no le hace falta blanquear nada todas todas están en Singapur y en Irlanda por un motivo sí 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 yo creo que hace mucho en una entrevista a Netflix a los ejecutivos de Netflix que les habían preguntado cuál era el futuro de Netflix y ellos dijeron nuestro objetivo es convertirnos en HBO antes de que HBO se convierta en Netflix y a mí me parece que eso es lo que está tratando de hacer con Amazon Prime Video es correr desde atrás en tratar de ganarle en propiedades a nosotros ¿por qué tendríamos HBO? porque HBO tiene esas tres o cuatro propiedades de las que te sacan nuevas cosas y decís tengo que ver esto que sacaron esta miniserie de Watchmen tengo que ver esta miniserie de Game of Thrones yo creo que lo que Besos quiere hacer es ahora que tiene el catálogo de MGM para hacer lo que se le canta nadie le puede decir que no a una remake a una serie a un unitario a una miniserie con Bond no puede ¿cómo? con Bond no puede no puede hacer una serie de James Bond bueno al margen de la el título más grande de MGM James Bond y pero de Rogue Cup yo te compro una serie bien hecha a ver comparemos en gigantez en monstruosidad en alcance RoboCop ¿con qué lo podemos comparar de otras empresas? estamos de acuerdo estamos de acuerdo RoboCop es comparable con Terminator ponele no está claro que no no mucho más chico o sea sí está bien ponele RoboCop tiene tres películas contra siete de Terminator de las cuales dos son buenas pero en cuanto a nombre pero en tamaño pero en tamaño de la idea o sea Terminator no hay nadie hoy en día que no sepa qué es Terminator probablemente hay mucha gente que no sabe qué es RoboCop sí yo creo que culturalmente es mucho más grande el Terminator que RoboCop RoboCop se lo podría a la altura qué sé yo de otra cosa no sé de qué igual voy a esto que cuando vos sacás series nuevas que es algo que le pasa mucho a Amazon e incluso a Netflix le pasa mucho que sacas series nuevas y te tiene que tratar de vender qué es de qué son qué pasa bueno es futurista y hay robots y es un drama en cambio con esto tienen estas propiedades que no son enormes pero te sacan una serie de RoboCop con 100 millones de dólares para hacer una temporada y vos ya más o menos tenés una idea de qué es tenés el nombre te suena no necesitan hacer una campaña de marketing enorme vos lo que dices es que arrancan desde el primer piso y no desde planta baja exacto sí totalmente o sea a ver eso es lo que eso es lo que pasó exactamente con Cobra Kai si no fuera que existe Karate Kid nadie jamás hubiera visto Cobra Kai que es la peor idea del mundo está bien Cobra Kai a mí me encanta pero si no estuviera en el universo de Karate Kid es inmirable sí obvio pero perdón pero no era mejor entonces en vez de desembolsar 8500 millones de dólares ir y comprar dos nombres que te interesen pero capaz que MGM no quería vender nada pero te ibas a buscar otro capaz que la discusión fue así fue besos y le dijo a MGM quiero Bond cuánto por los derechos de poder hacer una película de Bond de Robocop y de no sé qué más tiene y MGM le dijo mil millones por cada una ¿cuánto valen ustedes? 8 los compro a ustedes entero ya fue ¿sabes qué? puede ser lo que decís porque se siente medio raro entiendo que el catálogo es importante pero no es un catálogo valioso y es un catálogo que estaba en problema al margen del catálogo con esto ahora Amazon Prime Video tiene distribuidoras productores directores actores locaciones estudios de grabación todos los assets de grabación de para digitalizar para masterizar los estudios de audio de efectos especiales se hace de un portafolio enorme con el que no solo pueden hacer cosas con las propiedades de MGM sino que aparte se puede ahorrar en sus nuevas producciones porque ahora ya va a tener con qué hacerlo lo que va a hacer The Game of Thrones ahora tiene todo lo que ya tiene MGM para producir sus series del Señor de los Anillos sí Señor de los Anillos sí vamos a ver qué pasa es una decisión se habla de un montón de cosas de que se pagó de más de que se pagó de más por temas de política que se pagó de más por capricho que se pagó de más por no se sabe lo que se sabe también es que lo de no es exactamente así no es que MGM tenía la potestad de los derechos de Bond Amazon Prime va a poder reproducir las películas de Bond pero para hacer nuevo contenido tiene que negociar con otro grupo de 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 pero ya tiene pero ya tiene ya tiene la mano con la gente que tiene los derechos de Bond ahora lo único que le falta es hacer así dicho esto la última película de Bond según unos rumores de Hollywood Reporter de hace un tiempito vieron que no se estrenó nunca la última película de Bond estaba bollado bueno no se estrenó nunca yo a esta altura pensé que ya se había estrenado y que no la había visto y la habían ofrecido por eran 750 millones de dólares si no me acuerdo los derechos de la película puede ser puede ser que estaba incluido el negocio con Heineken era un número raro y con no sé quién otro más porque eran parte de la película que si ibas a ir a un streaming los socios comerciales de Bond que eran las marcas perdían un montón porque no quedaba abierto un público masivo entonces había que pagarles a ellos también en esa compra entonces hay que ver como es un quilombo igual miren lo que vale un nombre una película 700 palos una es una locura por eso te digo que los números que manejamos con Bethesda por ejemplo es barato si si 4500 millones no es barato se siente barato si al lado de lo que estamos hablando o sea es re loco que MGM apenas sea un poquito más caro que Bethesda y que sea más barato todavía que lo que Microsoft quería pagar por Discord bueno pero esto demuestra esto demuestra como las empresas de tecnología o de entretenimiento digital están pasando cuánto hace a ver con Augusto con Okelford los que discutimos esto hace 10 años atrás cuánto hace que se viene hablando de que la industria de los videojuegos va a superar a la industria del cine y series un montón de tiempo si no toda la vida y cada día se está overlapeando más y cada vez la distancia es muy fina sí 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 en este punto en este punto creo que en pandemia de hablar que el gaming le pasó el trapo a todo lo que se muestra en el entretenimiento sí y dicho esto otra de las noticias también es que se anunció la fecha final de estreno de HBO Max en Latinoamérica va a llegar a fines de junio y va a tener un catálogo increíble HBO Max con la buena noticia también de que las personas que tienen HBO Go en Argentina pasan a tener HBO Max y los precios van a ser de 529 pesos por mes por el plan total y 329 pesos por mes por el plan mobile que es el que tengo entendido que no te permite compartir y lo usas desde el teléfono no me parece caro perdón pero no no está mal está bastante bien y ¿ese precio es con impuestos o en qué se cobra? mira HBO Go te lo cobra en precio argentino o sea no pagas impuestos al exterior no sé si HBO Max cambia tengo entendido que no pero es algo que no está no está todavía confirmado por la empresa calculo que HBO como te factura a través de cablevisión o te factura a nivel nacional te lo va a hacer también con HBO Max no lo sé yo creo que va a ser precio final en pesos yo también a ver sería muy raro es una buena noticia todo lo que sea precio final en pesos es una buena noticia si no sería un re mal anuncio que salga 500 pesos y que después cuando la gente se va a suscribir con impuestos y con todo termine siendo 900 si es que es así si no son 900 mangos el que hay de bueno en HBO que recomienden mucho en HBO primero lo que se va a venir lo nuevo de Game of Thrones el año que viene después tenés un montón de catálogo importante yendo para atrás tenés Barry tenés un montón de series propias tenés como se llama la última de Stephen King que también estuvo buenísima el año pasado dos la de la niebla yo no puedo creer que pago HBO para ver a John Oliver nada más bueno John Oliver está incluido tenés también las que te digo de Stephen King era ay por favor como se llaman perdón el especial de Friends el especial de Friends creo que va a estar a mi me pareció buenísimo quien tiene los derechos de la comedia esta con el comediante este que se llama Luis Luis y que está canceladísimo si está canceladísimo pero quien tiene los derechos de ese no sé por favor basta de cosas cancelables el catálogo de HBO es bastante grande también tenés el catálogo de Warner dentro son todas las películas de DC todas las películas del universo Godzilla ah bueno eso el Snyder Cut y todo eso no está también ahí está en HBO Max sí señor está en HBO Max después tenés bueno Friends va a estar incluido ahí Rick and Morty que otra cosa más The Outsider gracias o si Caloi The Outsider The Outsider era la de era así bueno no me acuerdo el visitante dice Arulo no me acuerdo hay dos series muy muy buenas de Stephen King de hace muy poquito y después tenés bueno todo lo que vaya estrenando Westworld Watchmen y lo que vaya a salir en un futuro cercano de ese mismo Rulo a mí me gusta mucho HBO me gusta más el catálogo de HBO que el de Netflix a mí por lo menos qué sé yo está bueno qué sé yo también la verdad es que todos contratamos HBO cuando cuando están los estrenos de temporada los grandes así que de vuelta en esto esto que es como medio consumo un rato de acá un rato de acá muy probablemente sea como un hábito nuestro ir rotando los servicios de streaming dependiendo qué es lo que queramos ver Succession chicos está en HBO también la mejor serie de los últimos años ahora imagínate bueno Watchmen imagínate un servicio en el cual vos no podés elegir cuándo ver qué cosa pero que tenés como diferentes canales donde vos podés ir intercambiando y viendo las cosas que aparecen en todos los servicios de streaming televisión no igual acá acá hay dos servicios que hacen eso y yo no sé si en Argentina Amazon Prime también lo hace pero Amazon Prime y Crave acá vos podés contratar como distintos canales adentro y por ejemplo con Crave vos podés tener Stars o HBO u otras cosas y con Amazon Prime vos podés tener canales tipo Netgeo y ese tipo de cosas contratándolos adentro de Amazon Prime lo cual me es un inception de cosas bizarras así terminás después pagando 50 dólares sin darte cuenta necesito el fútbol argentino por favor cambiando de noticia también vamos a otra de las noticias de la semana que es que llegó el primer trailer de The Eternals un trailer raro que no tiene la misma vibra de Marvel lo vieron les gustó qué opinaron lo vimos yo lo vi esta es la nueva película de Chloe Chao que va a presentar un grupo de héroes nuevos y es un poco por eso que lo vemos tan distinto a otras producciones del universo Marvel porque esta vez no es el regreso de tal personaje que te encanta no es que vuelve Hulk son todos personajes que no conocemos pero que están interpretados por un elenco que debe ser el elenco más caro el 80% del presupuesto debe ser el sueldo de esa gente vos sabés que sí vos sabés que sí o sea estas son toda gente que ha recontra cara y comparar las producciones Marvel que Marvel históricamente siempre agarró o actores o que no los conocía nadie o que ya estaban en las últimas que estaban en rehabilitación claro caso de Robert Downey Jr caso de Chris Evans no lo conocía nadie y acá de repente tenés no sé a Salma Hayek a Gemma Chan a Richard Maiden a Angelina Jolie tenés por ejemplo a Angelina Jolie a los dos King of the North a los dos King of the North tenés a a Keith Harrington que va a interpretar al único personaje que no es un superhéroe que no es un Eternal de la película que es un personaje que se va a llamar Black Knight y bueno esta película aparentemente además de que va a ser carísima por el elenco que tiene es una película que va a ser carísima por lo menos ambiciosa en lo que quiere presentar según parece esto va a ser un recorrido a lo largo de la historia porque supuestamente los Eternas llegan al planeta Tierra y inspiran a la vez un montón de leyendas entonces ponerle estoy diciendo un ejemplo tonto pero puede ser que en una escena le digan che te acordás de saber que te pasaste por tal lado y te dijeron que te llamaba Gilgamesh y le voy a decir uh si fue re loco ese día ni me acuerdo lo que hice dicho eso hay varias cosas hay varias cosas una que ellos mismos van al problema principal que tiene la película en el trailer creo que vamos a hablar de lo mismo ellos dicen que estuvimos observando y estuvimos ausentes durante mucho tiempo obviamente vino Thanos muchachos donde carajo estaban los Eternas bueno a mi me hace mucho ruido que hayan metido eso en el trailer porque entonces es más te vale que me contestes esa pregunta con un argumento válido porque si no salgo pateando las butacas y segundo Thanos justamente es un Eternal es de la misma raza se supone no no es un Eternal Thanos Thanos es de los otros es un Deviant claro claro es que es el uno de los enemigos técnicamente pero por qué no movió un pelo ninguno nadie me parece que la gracia es justamente eso que te van a contar por qué los Eternals no se metieron dicen que hay un argumento yo no leí el cómic pero dicen que hay un cómic que explica que uno de los Eternals le borra la mente y viven como humanos durante un tiempo en la tierra para después volver a ser Eternals no sé si es así tengo que chequear obviamente y después hay otra cosa en el trailer que lo vi el otro día en un análisis que hicieron en un canal que se llama Screen Rant perdimos el gusto o soy yo ahí volví ahí volví en este canal analizan que aparece tres veces el escudo del Capitán American en el trailer tres veces a ver si lo puedo encontrar vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo bueno en el trailer en una de las en una de las secuencias justamente mencionan por nombre a los Avengers y dicen che y ahora que no están ni Capitán American ni Tony Stark ¿quién va a liderar a los Avengers? y uno dice el pibe dice podría hacerlo yo y todos se le caigan de risa así que claramente claramente este miedo de que no lo vayan a saber atar con el resto del universo Marvel sí es algo que ya lo saben es algo es algo que ya desde vamos te están diciendo ok todo esto que te estás preguntando tiene una respuesta igual me pareció una escena rarísima para incluir en el trailer porque yo por lo menos que no sé nada de los Eternals yo no tengo un solo cómic de los Eternals es tipo no entendí el chiste no entendí por qué es gracioso o sea se supone que es malo se supone que es gracioso porque no podría ser mirá ahí atrás atrás en el avión a la derecha está el escudo el primer escudo del Capitán América atrás de las botellas es verdad sí ahí lo vi y después hay otro momento más a ver si lo puedo encontrar a ver si bueno lo vamos viendo y yo les voy diciendo si lo encuentro que se ve inclusive el escudo entero con todo no pintado de los colores de Estados Unidos nada más a mí me tienta esta película se siente distinta se ve distinta tiene otra otra manera de contar claramente no vemos acción en el tráiler a ver es Marvel es Marvel saben lo que hacen es Marvel pero a la vez esta es una película que te la están vendiendo como la película de la ganadora del Oscar Chloe Chao y esa película es distinta pero digo no sería la primera vez que lo intentan ya intentaron con la historia shakespeariana de Thor 2 digo nosotros creemos que Marvel es solamente Avengers en superhéroes haciendo chistes medio graciosos y peleando y fanservice y ya está pero Marvel en muchas películas intentaron cosas nuevas en Atman trataron de hacer una comedia 100% yo creo que no me extraería que hagan algo nuevo en esta tengo un dato tengo algo para mostrarles a ver ahí puse stop en la foto que producto hay ahí en ese lugar en esta foto que no referencia al universo Marvel sino que referencia a los videojuegos HyperX no esos somos nosotros hay robots tampoco vamos a ver si lo encuentran 10 segundos les doy 9 8 pará 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 pongo play ahí te lo freno ahí ahí dile ahí le voy a dar un una no Matango dice no le voy a dar un tip es cerca de la palabra años a ver voy a agrandar esto lo vieron es un PlayStation VR hay un PlayStation VR ¿qué hace un PlayStation VR ahí? excelente me vuelvo a loco le gustaba nadie le dijo que podía tener un Oculus mirá 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 lo más de cerca ahí se acerca ahí está PlayStation VR explícamela creo que en esta escena vale vale 200 dólares contra los mil no sé cuánto que vale el Oculus y la eterna por ahí por ahí serán inmortales pero son pobres quien te dijo sale 200 dólares la película esta se estrena este año ¿no es cierto? sí se estrena este año dejame que busque exactamente la fecha que la tendría que tener por acá 5 de diciembre de 2021 si el COVID no hace más estragos me gusta por lo menos me tienta me tienta mucho esto a mí me parece a mí me parece una gran idea sobre todo sobre todo viendo que esto es justamente el punto fuerte de Marvel que es convertirte a personajes que son de la recontra B en leyendas modernas ponele los Avengers mismos eran una porquería en 2007 y nadie los quería tocar ni con un palo después guardianes de la galaxia guardianes de la galaxia que no es que que no es que estaban en la B estaban en la J y ahora los Eternals chabón ¿quiénes son los Eternals? creo que el único fracaso que tuvieron y es porque lo hicieron para TV y que no tuvo nada que ver que fueron los Inhumans que eran estos X-Men de contrabando porque nadie quería esto sabiendo que podían tener X-Men muy bien otra de las noticias no pude encontrar el otro en este momento el escudo del Capitán América entero me parece porque me lo tapa nuestra propia imagen pero aparecía a la derecha en una escena es un escudo entero redondo con la estrella pero todo de metal y sin colores y otra de las cosas que les voy a mostrar fue Adelanto Mundial el otro día y se los voy a mostrar hoy van a ver los primeros dos segundos animados de la película de Uncharted ahí está toma para vos sí eso otra vez veámoslo de nuevo otra vez mejor película de la historia y otra vez revirán la carrera de ¿cómo se llama este chabón? y otra vez The Welber The Welber que viene haciendo películas clase B de desastres ¿qué? ¿qué opinan de esto? ¿qué hizo? Terminator 8 es el cambio más rápido de Estudio en Terminator perdón Transformers 8 se saca el moño en una décima de segundos se lo sacó listo Tom Holland mirando con cara de Tom Holland Chere ¿te gustan estos dos protagonistas o te parecen malísimos? yo Tom Holland no los veo de Nathan me parece muy muy niñito todavía tiene 24 ¿qué dijo que nosotros? 24 años tiene Tom Holland lo tuve que buscar porque la última vez que me refería a Tom Holland me dijeron te dijeron robacunas 24 tiene el nene ya se llega sobre el piso me parece muy joven sí 24 me parece muy joven para ser Nathan es verdad muy muy joven son los mozos de la casa rosada dice Puzeru le dice trabajó en guerra de en guerra de papás dice Transformers la era de extinción y Transformers el último caballero dice acá Cadeo ninguna película buena dijimos hasta ahora la mejor de él es la de Will Ferrell ¿revivirán la carrera? no ¿cuál? la que trabaja con Will Ferrell ¿se acuerdan? que son dos policías la de los dos policías de repuesto lo que se llama Wise Guys es no me acuerdo es espectacular titulares no son Samuel Jackson y la Roca Johnson y la Roca Johnson que pasan cosas y quedan hecho excelente bueno y dentro de esto la película de Uncharted también hay rumores de un juego de Uncharted de móviles algo que yo no sé si es verdad o no o que me podés contar es bastante raro lo que se está hablando pero aparentemente se se soltaron datos de lo que fue la presentación de Playstation para los inversionistas y salieron cosas bastante interesantes para empezar Uncharted justamente va a llegar lo que se está confirmado es que va a llegar para PC no sabemos cuándo pero Uncharted 4 va a debutar en PC y el otro dato que tenemos es que quieren revivir lo que fue alguna vez Playstation Mobile que fue algo que existió aproximadamente hasta el 2015 una cosa así y que hacían juegos de Playstation para dispositivos móviles entonces en buscar nuevos nuevos espacios de negocio y todo eso parece que Playstation quiere hacer un par de cosas para mobile como para expandir el negocio como para promocionar las marcas y que se las empiece a conocer más que me parece lógico a esta altura no podés existir afuera del espacio no podés no tener una presencia en el espacio de los videojuegos que increíble que Nintendo sea la primera que sacó juegos para móviles siendo que nosotros consideramos a Nintendo 10.000 veces más conservadora que Microsoft o Sony tal cual tal cual así que bueno yo recuerdo los pocos juegos que recuerdo de Playstation Mobile ponele recuerdo el Uncharted Fortune Hunter estamos viéndolo ahora cartas recuerdo el Ransack o Run y el otro juego ya de la época de los GCM te estoy hablando había un God of War para Nokia que era una tremenda inmundicia para la época era fabuloso pero era una porquería de juego y debe ser el único God of War malo ahora los juegos los juegos que seguramente sean candidatos para esto son God of War Horizon Zero Dawn Ratchet & Clank mandas a ver que querrán hacer vamos a ver dicho esto la última que nos queda de cine y series es bueno antes contar que se se dice que no va a haber película de God of War eso ya parece que va a ser así no va a haber película de God of War pero J.J. Abrams salió a hablar de lo que pasó con Star Wars hubo una declaración donde él contó que si se arrepiente no haber tenido un plan a la hora de filmar no me digas no te puedo creer en serio no me digas chocolate por la noticia no te puedo jamás me lo hubiera imaginado J.J. Abrams dijo che capaz que no fue buena idea improvisar todo esto y ver que pinte lo que pinte del momento y hacer que dos películas se contradigan entre ellas todo el tiempo capaz que debería haber sentado en una mesa con un montón de gente y decir bueno muchachos que clase de historia nos gustaría contar puede que eso haya sido una buena idea pero sabes que en el momento no se me ocurrió eso es lo que yo no entiendo esto confirma algo que nosotros veníamos diciendo siempre que es puede ser que Disney haya comprado en 14 mil millones de dólares no lo puedo creer y que cuando quiso hacer la trilogía no había pensado en un principio y un final y parece ser así te juro que hasta el día de hoy hasta el día de hoy no lo puedo creer como gastas sabes que es lo más raro de todo existe un universo expandido anterior a Disney que donde tenés la trilogía Trump o Dele cosas así donde tenés el Luke Skywalker que los fanáticos se imaginan y que se yo y que por eso lograron tanto episodio 8 y que se yo y donde claramente Disney dijo che este plan que ya existe no me gusta prefiero hacer uno nuevo pero no voy a hacer un plan voy a hacer lo que pinte no pasó pero no hubo ni un plan acá para mí mi teoría es que lo llamaron a J.J. Abrams J.J. Abrams tuvo esta idea de no cometamos el error de George Lucas de tratar de contar en tres películas algo que después no se termina entender y que entonces una película es mejor que la otra porque la del medio queda como descolgada yo les propongo que llamemos a directores grandes y que cada uno imprima su visión de lo que es Star Wars en cada una de las películas ahora error Garrafal si va a ser una trilogía que cuente una historia pero aparte chicos a ver lo mínimo indispensable para ser un youtuber para hacer un video de youtube un video propio de youtube va a ser una review la review del Returnal escribís el guion lo lees decís esto me gusta esto no me gusta esto lo sacamos esto lo ponemos y lo grabás acá se mandaron a hacer una trilogía de películas sin haber leído la historia entera primero no se puede no se puede creer es una cosa que en realidad en realidad ¿sabes que lo más curioso de todo? que ahora los videojuegos se escriben así como vos estás diciendo pero antes los videojuegos eran tipo che mira esta tecnología que se me ocurrió acá tengo una tecnología para hacer ponele que Nathan Drake se caiga que se agarre del tren que está colgando la montaña y que se empiece a trepar ok ¿cómo hacemos en la historia para que Nathan Drake llegue a esa montaña y podamos meter la secuencia? bueno acá lo que pasó fue una película sin cuenta de victoria fue que escribieron una película como si fuera un videojuego y es el peor error del mundo bueno pero inclusive ni siquiera entre las tres películas o sea haciendo una revisión de la trilogía en sí sino que dentro de los guiones de cada una de las películas encontramos ejemplos de cosas que no tienen sentido se contradicen con la misma película o que no entendés cómo eso pasó una revisión en donde alguien más haya leído el guión que la resolución perdón si es un spoiler que la resolución en la 8 sea dar vuelta una nave y chocarla contra el resto es como pero ¿por qué no hacemos esto desde hace 200 años? es una boluda o sea no tienes bueno eso es lo que pasa con Star Wars ha quedado realmente no te digo golpeada porque el nombre Star Wars sigue siendo espectacular hay un montón de productos alrededor de la película pero hubiese sido lindo tener un cierre coherente no te digo espectacular lo que lo que lo que terminó pasando más allá de todo y yo sé que por esto me van a cancelar pero cuidado para 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 pero lo que terminó pasando con Star Wars es que tuvo que salir a tribuniar con The Mandalorian porque todo lo demás decepcionó entonces es tipo bueno voy a empezar a meter cosas que los fans de repente me clavan así y me digan sí te están besando la camiseta pero mirá Rogue One pero mirá Rogue One mirá cómo se puede hacer una película que tenga unos constraints enormes en donde la gente que hizo el video de Rogue One literal tenía un espacio así chiquitito para trabajar de libertad para hacer algo y es una película redonda si hay que escribir muchachos nada más hay que leer es muy fácil no sé pero bueno dejamos de lado esto porque vamos a pelearnos 100 horas es muy probable para que contarles que con Emi tenemos noticias de cómo se armó el equipo de Counter Strike de Leviatán contanos qué novedades tenemos ahí Emilio Martínez Val sí bueno pequeñas novedades de parte del equipo de CSU de Leviatán porque hace un tiempo ya habían anunciado su desvinculación entera del equipo del roster completo que era un roster bastante joven era un roster que a pesar de que no tenía mucha experiencia había tenido logros muy importantes habían quedado terceros en la Unity League o habían quedado en semifinales y habían logrado clasificar a lo que fue el torneo para buscar la clasificación a la Blast Premier donde estaba Isuros donde estaba 9Z donde habían equipos muy grandes y bueno con un roster la verdad bastante joven Leviatán pudo hacer grandes cosas ahora bien dijeron bueno vamos a dar un paso todavía más grande y armaron un roster que la verdad que da bastante miedo y plantea ponerse entre los rosters más fuertes de la región y pelear ahí frente a frente contra Isurus contra Furius contra 9Z en primer lugar tenemos a un jugadorazo histórico que es Reversip Reversip jugó tres estos últimos tres años jugó en Isurus es algo que es algo muy muy difícil de ver que un jugador de counter justamente esté tantos años o tanto tiempo ligado a un mismo equipo y Reversip es uno de esos jugadores muy destacados que tiene Argentina y era uno de los pulmones que tenía Isurus los grandes resultados que tuvo el pastor como se le dice fue sin dudas uno de los mejores jugadores junto a Noxe después tenemos Aguillorro otro jugador también muy grande que venía de había migrado al Valorant y la verdad que se ve que no le gustó y nada decidió volver a sus raíces al CSGO donde también fue en su momento uno de los más grandes de Argentina fue jugó en Miami Flamingo recordemos aquel proyecto del equipo que estaba en Estados Unidos tuvo en 9Z la verdad tiene un un historial bastante importante ahora los chicos van a competir en Fire League en LVP y en temporada de juegos con este equipo son dos cosas súper diferentes no es como que intercambiadas entre CSGO y Valorant como si fuera nada son dos mundos distintos si completamente lo único que quizá tienen de parecido es un shooter pero es un juego completamente distinto y Giorgio era muy destacado en el counter así que esperemos que su vuelta a Massenleidatán sea bastante buena y después también hay una noticia muy fuerte con LVP esta semana no se jugó por los casos de COVID si exactamente ya la semana pasada hubo problemas con justamente con el San Lorenzo Leviatán que no había podido participar porque tuvo casos de COVID esta nueva semana si bien no se detalló qué equipos tuvieron casos en su staff y en sus jugadores se decidió la LVP decidió que era necesario suspender y cambiar de fechas esta segunda semana de competencia porque justamente habían equipos que no iban a poder disputar en óptimas condiciones las partidas entonces se decidió esto de suspender y cambiar de fechas teléfono para la afa que se juega que haya 30 tipos con COVID en el mismo equipo se juega igual la última que nos queda con Chere vamos a hablarte de que lo que está pasando en Instagram que está cambiando la manera de no sé si es generar ansiedad o quitar la ansiedad porque ahora podés ocultar los likes en Instagram exactamente hace rato esto no es algo nuevo a partir del 2019 de julio 2019 empezó a generar un sistema que permitiría quitar el el contador de likes o me gusta en las fotos de Instagram algunas personas lo vieron positivo por una cuestión de dejar de competir vanidosamente por las fotos en Instagram o sentirse bien o mal en caso de cuántos likes tienen mis fotos otras personas más llegadas a lo que es el trabajo con redes sociales como bueno pero las métricas en Instagram son importantes para nuestro trabajo así que lo que lo que se ha hecho es que ahora se pueda hacer y sea opcional la cuestión de visualizar o no la cantidad de likes se puede hacer tanto en las publicaciones sí el que lo oculta es porque tiene pocos likes digámoslo sí hacerlo opcional me parece me parece súper tibio o sea o los ocultás claro o los ocultás si querés hacer un cambio o no los ocultás ustedes discúlpenme pero para mí esto tiene que ver con que la gente está muy sucia cada vez le damos más 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 ventajas a la gente que quiere ser infiel pero para dar un like genera infidelidades no genera infidelidades sí genera cuestionamientos yo te puedo asegurar que de golpe viene una persona a mí me pasó en un momento descubrieron todos los likes en la cuenta de Tom Holland no a mí me pasó en un momento que cuando estaba siguiendo en un momento me había metido y había como siete culos todos salgados por quien era mi pareja en ese momento chicos darle un like a un culo no es no es un poco bajo no es no digo que sea infidelidad pero no cae muy bien decir che mira estás likeando trastes por Instagram nada es tan lindo pero aparte que ganás ¿no? nada claro es imposible yo creo que la gente está medio sucia entonces por eso está guardando los likes la idea es esconder los de las dos publicaciones o las de otras personas o mantener la experiencia original que te muestra todos los números de todos los números de likes por si te parece que esto es algo útil la verdad que yo no qué sé yo a mí no me parece que sea necesario el poder filtrar no sé si uno se siente bien o tendré que sentir bien o mal porque te validen con likes es al punto de tener que ocultarlo tengo una pregunta que es al revés Cheré si vos pones ocultar likes vos dueño del posteo ves igualmente cuántos likes tenés o es también para evitar la ansiedad propia de no saber cuánta gente le dio like a tu propio posteo porque ahí sí sirve claro eso eso siempre parece interesante es más ponerle yo si fuera yo si fuera Juan Carlos en Instagram haría obligatorio que las personas menores de 15 años no puedan ver sus likes exacto totalmente de acuerdo pero eso es matar el concepto de Instagram para mí no tiene mucho sentido porque es matar el concepto de Instagram básicamente Instagram es una red social que comenzó por esto de capturar el momento etcétera etcétera pero básicamente lo que hace la gente de Instagram es validarse a sí mismo bueno pero es un problema sí pero es la maquinaria a ver es como si el día de hoy yo voy más arriba para mí menores de 18 no tendrían que poder ver la cantidad de likes porque si hay mayores de 13 no pueden usar Instagram no deberían poder tener las redes para mí igual pero por ejemplo si nosotros agarramos hoy y le quitamos a Twitter lo más lo más nocivo que tiene que es el retweet la gente es lo más nocivo que tiene Twitter claro no pero a ver ya hacíamos retweet cuando la gente de Twitter empezó a evaluar los cambios uno de los cambios que hicieron que hicieron hacer era sacar el botón de retweet porque dijeron hicimos literalmente le metimos virulencia a la red social culpa de esta herramienta que sirve para ridiculizar que se yo no era la idea pero los usuarios son bastante virulentos pero no lo pueden hacer porque le quita la esencia de la plataforma y me parece que en este caso en los likes de Instagram pasaría lo mismo sería bueno pero sería una una apuesta muy arriesgada para la compañía considerando que la gente en Instagram no tiene otra no tiene otra claro bueno pero como se llama esta la que usan ahora los chicos hacen otra cosa eso el Snapchat nuevo Kuai o TikTok pero TikTok tiene otro contenido literalmente los feeds de Instagram son para ser lindos está bien hay un montón de TikTokers que basan su contenido en ser hegemónicos pero hay TikTokers informativos hay TikTokers graciosos etcétera igual es oscurísimo igual es oscurísimo que en TikTok tus gustos los maneja una computadora si no da mucho miedo es oscurísimo te da mucho miedo lo acertado y lo preciso del algoritmo de TikTok y con la rapidez que te agarra a los gustos había un chiste muy gracioso de una TikToker que decía yo tardé tardé 14 años en darme cuenta que era bisexual TikTok se dio cuenta en 30 minutos excelente y si bueno es así el algoritmo chino chicos funciona muy bien no hay con qué darle bueno tiene 20.000 tiene 20.000 developers TikTok y es una aplicación de 20 megas 20.000 no hay que usarlo no están haciendo la UI ni los botones esos 20.000 no no te aseguro que están haciendo otra cosa claramente bueno chicos llegamos al final de este programa la verdad que tuvimos de todo hablamos mal de JJ Abrams voy a hacer algo para que no tengamos ningún problema vamos a decir la palabra Zack Snyder porque no la dijimos en todo el programa así que por favor Zack Snyder cuando yo dije que está Zack Snyder Justing League en HBO Max ah lo dijiste vos muy bien Final Fantasy se dijo Final Fantasy no sí lo dijo porque dijo que estaba jugando cuando hablamos del Days of Play que le petió horas a Final Fantasy no dijimos Kojima Kojima sí dijimos Death Stranding pero no Kojima Call of Duty dijimos Call of Duty sí también de las horas de juego de Bruno dijimos sí eso ¿qué nos falta? ¿Y League of Legends dijimos por Emmy? sí cuando lo pusimos de furro es verdad entonces el bingo hicimos bingo Kojima Call of Duty Final Fantasy Snyder ¿y cuál es el otro bingo? League of Legends seguramente y LOL muy bien chicos llegamos al final entonces nosotros nos vamos a ir a descansar nos vamos a volver a ver el martes a las 20.15 horas por twitch.tv barra cultura geek igualmente van a tener toda esta semana un montón de noticias en la página web en culturadict.com.ar todos los días hay 15, 13 noticias todo el tiempo subiéndose y en Twitch nos van a poder ver martes, miércoles, jueves y viernes como siempre a la noche así que los esperamos nos vemos la semana que viene va en un día tampoco es tanto martes 20.15 horas chicos besito para todos ¿qué chiste? ese es el chiste del mes que viene ¿qué chiste? nos vemos el mes que viene nos vemos el mes que viene chao chicos chao ¿qué chiste?